Conteo traído, conteo traído, con las mejores noticias y la mejor información. Conteo traído, conteo traído, con las mejores noticias y la mejor información. Este tiene dos extra y uno más y se poncha. Bienvenidos a Conteo traído de Red Rod Sports. Nego de Río Ángel Rojo, Juan Parra conmigo como siempre. Y obviamente para traerle las incidencias de lo que está sucediendo en el béisbol de la Grandes Ligas en su sexta semana de acción. Obviamente, nena, con los resultados de esta semana que comenzó el domingo 7 de mayo hasta el 14 de mayo. Vamos de 7 a 7 hoy. Así que, amigo, abróchese el cinturón. Si usted usa su cinturón, como debería utilizarlo, ¿verdad? Escuche y esté pendiente a lo que hay esta semana. Juan, ¿estamos ready para esto? Ready, hermano. Vamos allá entonces. Bueno, entonces. Lo que empezó en la semana del 7 de mayo, 7 de mayo, nos fuimos para acá. Tómalo ahí. Exactamente. Los Toronto Blue Jays aplastan, destrozan, sodomizan a los piratas de Pittsburgh. 10 carreras por uno. Ya usted sabe, 10 carreras, 15 inatrapables para los azulejos. Sin errores, por supuesto. Los piratas de Pittsburgh, una carrerita nada más. Ocho hits con un error. Eso es lo que tenemos acá. Yusei Kikuchi con su quinta victoria de la temporada. Kikuchi, 3.35 de efectividad. Roancie Contreras, 3 y 3. Su tercera derrota, 4.74 de efectividad. Es el que se lleva la derrota. Brandon Belt, de 4-3 doblete. Base por igual, las dos anotadas. With Medifield. Oye, no, lo extrañan mucho ahí en Kansas City de 5-2 cuadrangular. 4 impulsadas y una carrera anotada. Y además de eso, además de una carrera anotada, un comentario. Adelante. Sí, señor. Y es que Will Merrifield pega cuadrangular de dos carreras para poner el juego 4-0 en la tercera entrada. Y luego también en la alta de la novena entrada, Dalton Bartschow pega cuadrangular por el Rayfield con hombre en segunda sin aún, señores. Y de esta manera, pues, los reyes de los azulejos de Toronto aplastan 10 por 1 a los Piratas de Pittsburgh. Los reyes están aplastando las grandes ligas. Tranquilo, no te emociones. Yo entiendo que los reyes están aplastando las ligas. Yo entiendo que hay emoción. Ahí hay 30 victorias. Tranquilo. Es que tú sabes, Eric, se me pegó. Estoy emocionado y se me cruzaron los cables, pero ahí vamos. Tranquilo. La emoción que tengo es indescriptible. Exactamente. Por eso. Pero sí, Yusei Kikuchi, un gran trabajo, ¿verdad? Por el equipo de Toronto. Necesitan que este hombre siga lanzando como lo está haciendo. Vamos para los otros. Vamos para el próximo jueguito que tenemos aquí. ¿Cuál es el próximo juego? ¿La producción está trabajando? Un Yusei Kikuchi que no tuvo una temporada. La pasada campaña le fue muy mal y esta campaña lo vemos. Está agarrando, está agarrando el meneo. Como los Phillies de Filadelfia destruyen al equipo de los medias rojas de Boston, al equipo del pana mío Rostradamo. Sí. Otra derrota más para el equipo de Boston, Rodney, para que vaya apuntando. Se te va a romper el lápiz de tanto apuntar derrota. Está bien. Olvierte de eso. Ganan los Phillies 6 a 1. 6 carreras, 9 hits sin errores para Filadelfia. 1 carrera, 5 hits sin errores para el equipo de los medias rojas. Taiwan Walker es el que gana su tercera victoria. 5.97 de efectividad con 2 derrotas. Tanner Hook. 3 y 2. Como este programa, el mejor del mundo. 5.26 de efectividad. Stram con su primer salvado de la temporada. 3.14 de efectividad. Y aquí Kyle Schwarber se fue de 3-2 con cuadrangular en base por bola. Tres empujadas, una anotada. Las actuaciones de los lanzadores. Taiwan Walker, seis entradas lanzadas. Tres hits. Permitió una carrera limpia. Seis punches. Tanner Hook pierde 5 y 2 tercios de entrada. Cinco hits. Tres carreras limpias. Y cuatro punches. Un comentario de Juan Parra. Adelante. Claro que sí. Y es que los Phillies de Filadelfia con esta victoria le pusieron fin a una mala racha de seis derrotas. Sobreponiéndose a los medias rojas de Boston. 6 por una. 6 por una. 6 por una. Para frenar también la racha de ocho juegos consecutivos ganados de los Red Sox. Eso está bien. Eso está bien. Estamos celebrando aquí. Boston pierde y yo celebro. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay, caballito. Me alegro mucho. Me alegro mucho. De verdad que sí. Y sabes qué, Juan. Me da mucha risa. Nosotros somos unos locos aquí. Nosotros no sabemos nada. ¿Qué habíamos dicho de los Phillies? Todo el mundo, no. Ya están muertos. Ya están muertos. La temporada está empezando. Por favor. Somos unos niños. Señores. Señores. Recuérdense que va mes y medio de temporada. Mes y medio de temporada. Esto está. Sí, hemos tenido muchas sorpresas. Como es el caso de los Piratas de Pitch World. Como es el caso del gran inicio que está teniendo Tampa Bay. Como los Orioles. Pero, señores. O sea, los grandes son los grandes. Claro. Hay que respetar la jerarquía. Claro. Hay que esperar. Hay que esperar. Por favor. Cállense la boca y suscríbanse a este canal para que usted escuche a los que saben de verdad. Bueno. Vamos para el próximo jueguito que tenemos aquí. Producción. Homelo. Cuidado. Mira. Los Cleveland Guardians. Pintan de blanco. A los mellizos de Minnesota. Que están en el primer lugar. De la liga americana. En el centro de la liga americana. No se duerman aquí. Cuando Kyle Quantrill dijo. Este juego es mío. Y ganan 2 a 0. Dos carreras. Ocho hits sin errores. Minnesota. Batió muchísimo en este juego. Pero batió un montón. Un hit. Buen trabajo. Carlos Correa. Gracias por participar. Gana Quantrill. 2 y 2. 3.89 de efectividad. Joe Ryan. Es el que pierde 5 y 1. Su primera derrota. 2.45 de efectividad. Oye. Emanuel Clase. Clase. Qué clase le dio a esta gente. Para obtener su duodécimo salvado. Para que la gente no sepalean bien. Duodécimo es 12. 12 salvados. 1.96 de efectividad. Y sin chugar días en la liga. Este hombre está galopando en la delantera. Para ser el mejor de la vista del año. Ya empezando en mes y medio. Lo puedo decir yo. Kyle Quantrill. 7 entradas lanzadas. Un hit. Un hit nada más. No permite carrera. Este chamaco. Cuatro ponches. Este chamaco. Venía un chamaquito de 8 años a batir ese día. Y también le tiraba. Olvídate de eso. Estaba caliente. Quantrill. Y estaba bien emocionado en este juego. Se enfrentó a muchos bateadores con poder. Como Correa. Hizo lo que le dio la gana con el equipo de Minnesota. Me alegro también. Joe Ryan. Seis entradas. Ocho hit. Dos carreras permitidas. Limpias. Cuatro ponches. Alex Kirilov. Con dos pases por bola. Se fue de dos. Uno. Vamos con un comentario de Juan Parra. Juan. ¿Tiene algo que decirle? Yo lo dije todo aquí. Perdón. Sí. No. Pero hay más. Hay más. Hay una jugada. Una gran jugada del señor Estó. A Andrés Jiménez. Que estaré comentando más adelante. Pero primero Alex Kirilov. Consiguió el único imparable del juego. Con un sencillo. Y dos fueras en la séptima entrada. Conectó un cambio de velocidad. Sobre el segunda base. Venezolano Andrés Jiménez. Quien intentó realizar la atrapada. Pero la bola terminó en el jardín derecho. Nada que hacer. Y en la segunda entrada. Los Twins tenían bases llenas. Señores. Y para romper el cero. Y fueron víctimas. Había un agua en la pizarra. Y fueron víctimas. De una gran jugada de Andrés Jiménez. Que prácticamente. Agarra el rolling. Y se la pasa. Como puede. Empujada con el guante. Prácticamente. Al señor Estó. Para realizar. El doble play. Y el mejor amigo del pitcher. Y acabar con la entrada. Yo creo que. Aquí tuvimos. Tuvimos unos. Unos lapsos. De recordar esos tiempos. De Omar Vizquel. Y Roberto Alomar. Allá. En el Cior. Segunda base. Que son. Tienen los doble plays. Más explosivos. Esto fue lo que se sintió. Cuando vi esta jugada. Si usted tiene la oportunidad. Amigo. Es más. Voy a. Es más. Esta jugada. La vamos a subir en las redes sociales. La vamos a subir en las redes sociales. Para que usted lo vea. Sí señor. Para que lo vean. Porque vale la pena. Vamos a subir. Y por ahí. Y ahí. Adelanto. Pero todavía no. Todavía no es. Va a haber otra jugada. Que. También vamos a estar subiendo las redes sociales. Que también vale la pena. Pero espérense. 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 Quieto en primera. Quieto en primera. Exactamente. Quieto en primera. Relax. Bueno. Vamos. Eric. Un último comentario. Y es que en la alta del cuarto episodio. En este mismo juego. Kirilov. Fue sancionado por violación de tiempo. Y de esta manera. Se terminaba el inning. Ah. Oye. Esto pasó mucho esta semana. Porque ahorita. En un juego de los piratas. También. Se ponchó. Carlos Santana. Sí señor. También. Y ahorita también. En el juego de. Vamos. Más adelante. Decimos. Porque si no. Este programa dura tres años. Ah. Ah. No. Pero bueno. Después explicamos eso. Porque hay una cosa. Ahí eso hay que explicarlo. Sí. Lo explicamos cuando vaya a ese juego. Más adelante. Sí. Falta un poquito. Vamos para el próximo juego. Cuando los cachorros de Chicago. Vencen a los. Que digan. No. Los Marlins de Miami. Vencen cinco a cuatro. A los cachorros de Chicago. Y esto fue un maratón. Señoras y señores. Ahí dice que fue final. Lo que no dice esa gráfica. Es lo que yo le voy a decir a ustedes. Esto fue en catorce entradas. Para que usted sepa. Catorce. Sí. Uno cuatro. Catorce. Catorce entradas. Con el corredor en segunda. Y toda la vaina. En la novena entrada. En la novena entrada. Los cachorros. Anotan dos carreras. Para empatar el juego. En la décima. Viene Miami. Y se va al frente de nuevo. En la décima. En la parte baja. Viene Chicago. Y empata el juego de nuevo. ¿Sabes? Esto. Esto fue una loquera de juego. Sí, señores. Ian. Y Ian Hupp. Empató el juego dos veces. Dos veces. Es un ridículo. Lo empató a dos. Y lo empató a cuatro, señores. En la entrada número trece. Miami se va al frente de nuevo. Y vuelve Ian Hupp. Y le empata en la número trece. Y después de la entrada número catorce. Pues obviamente. Los Marlins anotan. Y los cachorros no pudieron igualar. Y en un maratón de juegos. Allá en el Wrigley Field. Los Marlins se llevan la victoria. Cinco carreras. Nueve hits sin errores. Cuatro carreras. Once hits. Sin errores para los cachorros. Al Solai. Es el que pierde del segundo. Dos puntos cuarenta y uno. O Kirk. Es el que gana el juego. Una y cero. Tres puntos y cincuenta y dos de efectividad. Nardi. Es el que se lleva el primer salvado. Cuatro puntos sesenta. Cody Bellinger. Se fue de cinco. Dos. Con doblete. Base por bola. Empujada y anotada. Con dos bases robadas. Siento que estamos en el dos mil dieciocho. De nuevo. Pero no. Estamos en el veintitrés. Hayden Wesneski. Con seis entradas. Por el equipo de los cachorros. Cinco hits. Permite solamente una carrera. Fue limpia. Seis ponches. Sandy. El Saijón Alcántara. Que ahora tiene su hermano. Su hermano gemelo. Ya invito. Vamos a hablar de él. Ocho punto uno. Entradas. Nueve hits. Dos carreras limpias. Nueve ponches. No estuvo en la decisión. Porque fueron catorce entradas. Como bien dije. Al principio. De esta manera. Los Marlins gana. Este juego. ¿Sabe quién siempre gana? El compañero Juan Parra. Que tiene un comentario. Adelante Juan. Sí señores. ¿Y saben cómo perdió Albert Al Soleil? ¿Cómo perdió? En la catorce. En la entrada catorce. Los Marlins de Miami. Tenían hombre en tercera base. Y este hombre convirtió un bug. Para que anotara. Gareth Huffinson. Desde la tercera base. Y así. De tener una racha. De cinco derrotas. Consecutivas. Que tenían los Marlins. Ganaron cinco por cuatro. Señores. El partido. De esa manera señores. Este es el amigo de nosotros. Que está sorprendido. Esta es una de las maneras. Más dolorosas. De perder en el béisbol. Yo prefiero señores. Perder. Porque. Una bola del medio. Y que me dio un rato. Sí. Ese sentimiento de equivocarte. De hacer un movimiento no permitido durante la mecánica. O antes que realicen la mecánica. Dependiendo. Ese sentimiento de ver el corredor de tercera hacia home. No. Y tú sin poder hacer nada. Eso es doloroso señores. Para que la gente sepa que fue lo que pasó. Fue que él pausó dos veces. Él baja aquí las manos aquí. Y cuando pausa. Vuelve a arrancar con el movimiento. Eso se llama un double stop. En el libro de reglas. Es un bug. Automáticamente. Los corredores adelantan. Y lamentablemente. El corredor estaba en tercera base. Anota. La carrera. Que se convierte en la carrera. De la victoria dolorosa. Para. Para el equipo de los cachorros. Que pierden este juego. Como bien dijimos al principio. Cinco a cuatro. Wow. Qué manera. Vamos para el próximo juego. Que tenemos aquí. Póngelo ahí. Ah. Los marineritos. Sí señor. Decíate. Seattle. Contra los Astros de Houston. Seattle. Vence. Tres a uno. A los Astros de Houston. Wow. Y tenemos. Tenemos algo por ahí. En la sala del hospital. El pana mío. Está por ahí. Va que está trabajando. Tiene que estar sudado. Por ahí. Corriendo en la sala. Porque. Del equipo de los Astros. Ahí. Hay un. Hay un integrante. En la sala del hospital. Jamás pensamos. Que iba a estar ahí. Y menos. Por lo que está ahí. Pero. No me toca a mí eso. Vamos con los resultados. Aquí. Tres carreras. Once hits. Sin errores para siete. Una carrera. Seis hits. Un error para el equipo de los Astros. Un equipo de los Astros. Juan. Y amigos. Que normalmente. No vemos mucho esa columna. De los errores con números. Casi siempre está en un cero. Y últimamente. Estamos viendo muchos errores del equipo de los Astros de Houston. Y hay que hacer algo. Extrañamos a José Artube. Lo sé. Pero. Hay que. Hay que apretar un poco. Esa defensa. Porque están costando. Los juegos. Eso es lo. Eso es lo que tengo. Que decir aquí. Gana Miller. Bryce Miller. Unicero. Cero punto setenta y cinco. Bielak. Con su primera. Derrota. Cuatro punto quince. Topa. Uno punto veintiuno. De efectividad. Se convirtió en el primer salvado. Julio. Yulay. De cuatro a uno. Cuadrangular. Base por bola. Empujada y anotada. Ty France. De tres. Dos. Doblete. Y un. Pelotazo. Bryce Miller. Con seis entradas. Dos hits. Cinco. Carreras. Cinco. Ponche. Un comentario de Juan. Barra delante. Sí, señores. En este juego. En la parte baja del primer episodio. Jerretz Kaliknik. Kaliknik. Batea. El novato. El novato. Sí, señores. Batea una línea. Entre. Segunda. Entre Sior y Segunda. Que toma Jeremy Peña. En la grama casi. Y debido a un mal corring. Los. Los marineros de Seattle. Tenían nombre. En segunda y en tercera. Y debido al mal corring. Este pudo tirar a segunda. Y pues. Hacer el doble play. Para acabar la amenaza. Y luego. Eugenio Suárez. Batearía una línea. A la tercera base. Para acabar la entrada. Y pues. Señores. Esto no. No se puede hacer. En un. Esos errores mentales. No. No se pueden. Correr como una línea. El señor esto. Eso. Hay que tener más cuidado. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Sí señor. Y hay más datos acá. Y es que. Cuéntame. Bielac. Comentió una infracción. De violación de tiempo. Y José Caballero. Se puso en cuenta. De uno y cero. Señores. Oye. Aquí. Aquí fue que se formó el revolú. Con Caballero. Y Machete. Que empezaron a discutir. Ah sí. Sí. Que fue. Fue. Justamente después de ese picheo. Este. Al otro picheo. Para explicarle a la gente. Le dan la. Le marcan la bola. Por debido a la infracción. A la infracción de Bielac. Y. En el siguiente picheo. Hubo un cruce de palabras. Entre. Entre ellos dos. Y. Y pues. Se formó la San Pableras. Como decía. Como dirían en mi tierra. Oye. Y no solamente eso. Después más adelante. O creo que el día anterior. El. No. Creo que. Después le dan un pelotazo a Machete. Y Machete se molesta. Esto fue un circo. Entonces tú nada más anotas una carrera. Mira. Retírate con dignidad. Vamos. 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 Vamos a los datos más importantes. Por favor. Vamos a los datos más importantes. No. Hay un último dato Eric. Un último dato. Y es que en la baja. En la baja del quinto. Con bases llenas. Gage. Vuelve a cometer. O comete. Bug. Y así se. Bug. Y así se produce. La tercera anotación del equipo de Seattle. Señores. Es que sin esa carrera. Muchas infracciones. Sin esa carrera. Como quiera. Houston perdía. Está bien. Olvídate. Machete. Recógete. A buen vivir. Ok. Seguimos. Vamos a los datos más importantes. Vamos a los datos más importantes. Del día. Domingo. Siete. De mayo. Adelante. Así es. Y es que. Paul Goldsmith. Señores. Tuvo una jornada. Espectacular. En donde se fue de cinco. Cuatro. Tres honrones. Cuatro impulsadas. Cuatro anotadas. Y una base robada para guiar de esta manera a su equipo al triunfo. El doce por seis ante los Tigres de Detroit. Ah. Tigres de Detroit nos lo ganamos nosotros. Tranquilo. Sí, señor. Y. Seguidamente, señores. Tenemos que el dominicano Hanser Alberto. Conectó. Cuatro imparables. Produjo un récord personal de cuatro carreras. Y los medias blancas. Anotaron once carreras en la segunda entrada, señores. Para paliar diecisiete por cuatro a los rojos de Cincinnati. Deberían de cambiarse ese nombre. Porque me están haciendo daño. Ok. Está bien. Sí. Los hinchados de Cincinnati. Sí, mejor. Algo así, sí. Las once carreras representan la mayor cantidad para un equipo en una entrada en dieciséis años. Y la tercera mayor para la franquicia. Los medias blancas lograron por última vez un score, un rally de once carreras en el 2007, cuando en la quinta entrada fabricaron el mismo número de carreras. El 17 de septiembre de 2007, para ser más específicos, señores. En otros datos tenemos que Mookie Betts. En otros datos tenemos que Mookie Betts empató la pizarra con un honrón de dos outs en la novena entrada. Y James Utman conectó cuadrangular de dos carreras en la décima para dar a los Doyers de Los Ángeles la victoria 5 por 2 sobre los padres de San Diego, señores. Y por último tenemos que Michael Harris ante Sionel Pérez, en el doceavo inning, sentenció la victoria de los Bravos de Atlanta 3 por 2 ante Baltimore. Una victoria que rompió una racha de ocho juegos ganados al hilo por Baltimore, señores. Perdón, Baltimore, para ver la verdad. Bueno, de esa manera pasamos a la acción del lunes 8 de mayo. Vamos con el primer jueguito que tenemos aquí en la línea. Cuando los Piratas de Pittsburgh vencen dos carreras por cero, dos carreras, siete hits y sin errores para Pittsburgh, cero carreras, cuatro hits y sin errores para Colorado. Kyle Freeland, tres y cuatro, tres puntos cincuenta y siete. Mitch Keller. Tenemos una fotito de Keller ahí. La tenemos. Pónmela. Pónmela ahí. Ok, ya, chamaco. Pónmela a pizarra, por favor. Pónmela a pizarra. Gracias. Está trabajando hoy el time. Bueno. Mitch Keller. Nueve entradas. Sí, señor. Complete game. Juego completo. Hizo lo que le dio la gana. Cuatro hits lo que le dieron. Cero carreras, obviamente. Ocho. Ponche Rodolfo Castro cuadrangular. Con dos empujadas fueron las carreras suficientes. Cabe Freeland con siete entradas lanzadas, siete hits, dos carreras, cuatro ponches. Y de esta manera Pittsburgh le gana a Colorado dos a cero fácilmente. Un comentario de Juan Parra adelante. Sí, señores. Y es que en la baja del séptimo, en la baja del séptimo con hombre en circulación y sin outs, Rodolfo Castro la desaparece por el jardín central para poner el dos por cero definitivo, señores. Exactamente. De esa manera, los piratas le ganan a los Rockies de Colorado, combinado, claro, está con la excelente actuación de Mitch Keller. Está lo loco, Mitch Keller. ¿Sabe quién está lo loco también? Tampa Bay, que le gana tres a cero a los Orioles de Ultimate. Lo siento, producción. Lo lamento. Pero pues, lamentablemente es Tampa y Tampa. De hecho, no le gana a nadie. ¿Y quién gana este juego? Shane McClendon. La bestia humana. Siete y cero. Sí, uno punto setenta y seis. Un cuarto salvado para Adam, uno punto diecisiete. Kyle Gibson es el que pierde el segundo de la temporada. Cuatro cuarenta, Juan Luis Guerra. Shane McClendon con seis entradas, cuatro y cinco carreras, siete ponches. Luke Rally de cuatro, dos cuadrangulares empujadas, dos anotadas. Kyle Gibson con seis entradas lanzadas, seis hits, dos carreras permitidas. Todas limpias, cuatro ponches. De esta manera, siete hits para cada uno, cero errores para cada uno. Pero Tampa en el área de las carreras se le llevan tres carreras. Por ser un comentario, Juan Parra, adelante. Sí, señor. Y pues, en la baja del cuarto episodio, con hombre primera y sin outs, Jorge Mateo realiza un toque de bola por los lados de la tercera base y McCannanhan va apresurado por la pelota y se resbala, señores. Esto produce que queden hombres en primera y en segunda sin outs. Luego, Fraser batea un elevado al campo corto en el lugar de Wander Franco, quien de gran manera captura la bola y realiza el doble play, puesto que el corredor de la segunda base iba hacia la tercera y realizó el doble play. De esa manera, pues, apagó la amenaza de Baltimore, que pudo prender un rally ahí y ponerse cerca, empatar o, ¿por qué no?, tomar la ventaja. Amenazar, amenazar con algo, porque Tampa estaba en piloto automático. Claro, y tenemos una última noticia y es que en la baja del noveno, señores, escuchen bien, Ramón Urias batea un sencillo entre left y center field y se lesiona el femoral izquierdo en la carrera de Hohn a primera base, señores. Ahorita hablaremos de eso. Tenemos al hombre. Shane McCannan es el primer lanzador con siete victorias en la temporada, pero nosotros no dijimos nada a ver nunca. Ok, está bien. Gracias. Vamos para lo próximo. Cuando uno de mis equipitos, los vigilantes de Texas, vencen a los marineritos de Seattle, 2 a 1, 2 carreras, 4 hits para los Rangers, sin errores, sin errores y 4 hits también para los marineros, pero solamente una carrera cuando John Gray en siete entradas solamente permitió una carrera limpia, 4 hits, con Choa 8, Ty Frown se fue de 3-1 con cuadrangular, pelotazo, empujada y anotada, Lugan Gilbert, es el que pierde este juego, su segunda derrota, 3.79 de efectividad, 6 y 2 tercios, 3 y 2 carreras, las dos limpias, 10 punches, eso sí, John Gray 2 y 1, 3.82, y Smith es el que se lleva el quinto salvado, 3.46 de efectividad, los vigilantes se llevan la victoria en este juego. Adelante con el comentario. Sí, es que Marcus Samien acabó con los esfuerzos de Logan Gilbert por lograr un juego perfecto con un sencillo en el séptimo inning de dos carreras, y John Gray lideró a los Rangers de Texas en la victoria 2 por 1 sobre los marineros de Seattle. Samien anotó la carrera del empate en un elevado de sacrificio de Josh Young con las bases llenas, mientras que Johan Hain con un sencillo remolcador produjo el 2 a 1, señores. Nada más y nada menos. Para los Rangers de Texas. Que siguen adelante. Ahorita hablaremos de eso. On Fire. Exactamente. Próximo jueguito, ¿cuándo? La serpiente, los Diamondbacks de Arizona, pero mira quién lanzó. Ah, por eso. Ok, seguimos. Zach Gallen se lleva la victoria 5 y 1, 2.36 de efectividad. Gallen es el que pierde el segundo de la temporada, 1 y 2, 5.97. Arizona 5 carreras, 13 hits, sin errores. Miami, 2 carreras, 9 hits, sin errores. Gallen, 7 entradas, 5 hits. Solamente una carrera fue limpia, 7 ponches. Pero Christian Walker se fue de 4-2 con cuadrangular, doblete, dos empujadas y una anotada. Gabriel Moreno de 4-3, doblete, empujada y una base robada. Un comentario de Juan Parra adelante. Sí, y es que con una O en la pizarra y el juego igualado a 1, Walker sacó de honrón al desfil para iniciar un rally de 3 carreras en la baja del sexto inning. Seguidamente, Gabriel Moreno daría un hit por el medio del campo con hombres en tercera y primera y dos outs. Y de esta manera impulsaría la tercera carrera para los D-backs de Arizona. Acto seguido, Ketel Marte conectaría línea agresiva que no puede manejar el C-R-Stop y de esta manera llega la cuarta carrera del encuentro. Luego en la parte baja del séptimo con un out y hombre en primera y segunda, Pavin Smith batea hit al centerfield para impulsar lo que sería la quinta y última carrera de los D-backs en el encuentro, señores. Bueno, vamos con los datos más importantes del día lunes. Adelante. Así es, y es que los datos más importantes del día lunes, un grupo liderado por el ejecutivo de la NBA, Pat Williams, propone traer un equipo de la MLB y construir un estadio de 1.7 millones de dólares en Orlando. Mil millones, billones con B. Billones. Billones. Exactamente, los Orlando Dreamers, los soñadores de Orlando, es la propuesta para eso en Orlando. Y obviamente está cerca de todas las atracciones, de los parques temáticos y toda la cosa. No sé, pero es una buena propuesta. Vamos a ver. Y obviamente Melví está tratando hace tiempo de tener dos equipos más en expansión. ¿Qué pasará? Vamos a ver qué sucede. Adelante. Señores, seguidamente tenemos que Joy Wimmer y Willy Adames conectaron honrones de tres carreras en apoyo a una fuerte actuación del lanzador dominicano Freddy Peralta para que de esta manera los cerveceros vencieran 9 por 3 a los Dodgers de Los Ángeles. Peralta lanzó 6 innings, permitió 3 hits, una carrera y ponchó a 5 y de esta manera fue el ganador del juego y aunque su similar, Tom Gonsolin, cargó con la derrota, tuvo una actuación de 6 innings, 3 hits, 0 carreras y 6 ponches, señores. Freddy Gonsolin, que el año pasado iba muy bien hasta que se lesionó. Vamos para el próximo día, el martes 9 de mayo y el primer jueguito que tenemos es a los guardianes de Cleveland cuando vencen, blanquean a los Tigres de Detroit 2 a 0. Michael Lorenzen se lleva, se lleva su segunda derrota con 4.18 de efectividad. Shane Bieber, baby, 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 se lleva su tercera victoria 3 y 1, 2.61 de efectividad con 6 entradas lanzadas, a 7 hits sin permitir carreras, 9 ponches. Amén Rosario se fue, mira, perfecto en este día. Tírenme el guau. Sí, señor, se fue perfecto con un triple y una empujada. Emanuel Clase, dando clase con su salvado número 13, 1.86 de efectividad, solamente 9 hits que no llevaron a carreras para el equipo de Detroit, sin errores, sin carreras. 2 carreras, 7 hits, 2 errores para Cleveland que no se convirtieron en carreras, así que de esta manera ganan 2 a 0. Los guardianes de Cleveland, un comentario de Juan Parra, adelante. Sí, señores, sí, tenemos que en la baja del primer inning con hombres en las esquinas y sing-out, Mister Lapara, José Ramírez, batea Fly al right center field para poner la primera rayita para los guardianes en las piernas de Kwan. Luego en la baja del octavo, con hombre en tercera, Amén Rosario pegaría un batazo que bañaría al right field. Se convertiría en triple para de esta manera poner el 2 por 0 definitivo para los guardianes. Guchengia, vamos para el próximo jueguito. Vamos para allá, gondo. Los padres de San Diego vencen 6 carreras por 1 a los mellizos de Minnesota. 6 carreras, 9 hits y sin errores para San Diego, 1 carrera, 6 hits, 3 errores para Minnesota. Michael Waka, 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 3 y 1, 3 victorias, 1 derrota, 4.82. Jax, con su cuarta derrota, 3.68 de efectividad. Juan Soto se fue, mira, perfecto, tíreme el guau. Con 2 dobles, 1 carrera anotada. Gana Michael Waka, como dije anteriormente, 6 entradas, 3 hits, solamente 1 carrera fue limpia, 4 ponches. Luis Barlin, 6 entradas, 5 hits, 1 carrera fue limpia, 6 ponches. Es un comentario de Juan Parra, adelante. Sí, señores, y es que el dominicano Juan Soto logró su mejor estadística de la temporada con 4 imparables, incluidos 2 dobles, además de gestionar un boleto. Mientras que su compatriota, Manny Machado, sacudió cuadrangular de 3 carreras en el noveno inning por los padres. Nada más y nada menos. Vamos para el próximo jueguito. Vamos a las millas. Vamos a aprieta la gasolina. Cuando aquí los medias blancas de Chicago ganan 4 a 2, 4 carreras, 6 hits sin errores. Para Chicago, los Reales de Kansas City pierden aquí 2 carreras, 5 hits sin errores. Lucas Giolito con su segunda victoria, 3.59. Graveman se lleva su primer salvado con 4.11 de efectividad. Jordan Lyles no conoce lo que es ganar en la temporada 2023, aunque, aunque, ustedes pueden verlo ahí. 6 ponches lució muy bien Jordan Lyles, pero el equipo de Kansas City, señoras y señores, no batea. Y nosotros lo dijimos aquí. Lo hemos especificado un montón de veces que este es el problema de este equipo. Nos dijeron, loco, nos dijeron que no sabemos nada, pero aquí está la razón nuevamente. Lo que pasa es que, pues, nosotros no sabemos absolutamente nada de esto. Pero nada, volviendo, cuéntame. El que no batea no gana, señores. Es muy difícil, es muy difícil. Y por si acaso, a lo mejor él dice, ah, el rojo no ha dicho nada. Usted está viendo en el que hice las mejores actuaciones, aunque perdió. Jordan Lyles tiró el juego completo, señores. Él tiró el juego completo, nueve entradas. Permite seis hits, cuatro carreras limpias, seis ponches. Lo que pasa es que Kansas City no batea. Esa es la que hay. Vinny Paz Cuantino es el único que batea en este equipo. De cuatro, dos cuadrangulares, dos empujos, no notas. Lucas Giolito con seis entradas. En cuestión de performance, fue menos que el IOS. Lo que pasa es que por lo menos Chicago batió más. Seis entradas, cinco hits, dos carreras limpias, nueve ponches para Lucas Giolito. Cuéntame, Juan, ¿qué tienes para este juego? Y es que Andrew Bunk disparó un home run de dos carreras en la sexta entrada para romper el empate y encaminar a los medias blancas cuatro por dos hacia el triunfo sobre los reales de Kansas City, señores. Fácilmente. Vamos para el próximo jueguito. Vamos rápido. Ah, este es bueno. Los atros de Houston vencen a los Ángeles Angels, a los angelinos, como le dicen por ahí. Framble Valdes con ocho entradas, tres hits solamente, una carrera permitida. Pero miren ese numerito que está al lado. Ponchoa, doce. Damas y caballeros, doce ponches, Framble. ¿Quién perdió este juego? Shohei Otanizan. Siete entradas, seis hits. Le hicieron tres carreras todas limpias, siete ponches. Martín Maldonado estaba enfermo ese día. Cuadrangular, se fue de cuatro a uno, dos empujadas, una anotada. De esta manera, Houston gana tres a uno, tres carreras, siete hits, dos errores para Houston. ¿Qué dije de los errores ahorita de Houston? Aquí está de nuevo, no miento, ahí está. Los angels, una carrera, tres hits, un error también. El quinto salvado para Ryan Pressley, 3.14 efectividad. Shohei Otanizan, su primera derrota de la temporada, 2.74. Un comentario de Juan Parra, adelante. Sí, señores, y tenemos que Zack Nero, el novato de los angels, dispara su primer home run y este juego, aunque Shohei Yotani perdió, aquí ocurrió algo muy importante, señores, y es que con los siete ponches que logró, logró superar a Beirut, quien poseía más de 100 vuelas cercas y 501 ponches, era el único jugador de las grandes ligas y recientemente Shohei Yotani se convirtió en el jugador en el que lo acompañaba en esa categoría con 100 honrones y 500 ponches, pero gracias a los siete ponches que ha propinado en este juego, quedó solo con más de 100 honrones y 507 ponches, dejando atrás al legendario Beirut. Exactamente, vamos para el próximo juego, tenemos aquí la revancha de los marineros cuando vencieron 5 a 0 a los vigilantes de Texas, George Kirby, 7 entradas, 6 hits sin carrera, 9 de ponches, Tom Murphy se fue de 3-2 con cuadrangular, doblete, base por bola, 2 empujadas y 2 anotadas, Andrew Haney es el que pierde el juego, 6 y 2 tercios, 4 hits, 3 carreras todas limpias, 7 ponches, escribí 4 y 2, 2-62 de efectividad, Andrew Haney, 2 y 3, 5.25 de efectividad, 0 carreras, 7 hits, 5 carreras pagados, Rangers, 5 carreras, 6 hits, un error para los marineros de 7 y la venganza es dulce y se comieron el dulcecito este martes 9 de mayo, los marineros de 7, adelante Juan. así es y tenemos que Tom Murphy batió su primer home run después de más de un año que no pegaba cuadrangular y en este juego, señores, ocurrió una jugada muy particular y es que en la baja de la tercera entrada, Ty France pega sencillo al Leffield, al Leffield, entre el hombre de la tercera almohadilla y el Leffield tira para la goma y al momento de tirar en la goma está el bate en medio, en toda la raya de calo obstruyendo la goma y la pelota pega, el corredor estaba out de calle, señores, estaba out de calle, pero gracias a que la pelota pega en el principio del mango del bate logran los marineros fabricar su tercera carrera. La regla dice que primero que todo eso no es intencional y la regla dice que si no es intencional la bola sigue viviendo en juego. Carrera anotada, márcame esa carrerita ahí, olvídate de eso. Tírame el guau, tírame el guau. Así es, hermano, condiciones de terreno como en un amigo. Lo que pasa es que se supone, Juan y amigo, que cuando pasan este tipo de jugadas se supone que el árbitro principal o el receptor saquen el bate de circulación, pero eso no es obligación, es si ellos quieren y le da tiempo porque si hay muchas jugadas pasando, no le va a dar tiempo a sacar el bate, eso es problema de otros y el bad boy no puede entrar mientras hay una jugada corriendo porque eso sería un problema. Así que, oye, son cosas que pasan y le tocó a los vigilantes sufrir esto aquí, así que pues lamentablemente márcame esa carrerita. Vamos con los datos más importantes del día martes, Juan, que pasaron un par de cositas aquí. Sí, y tenemos que Logan Whip tuvo una gran apertura donde lanzó siete innings, permitió nueve hits, una carrera, siete ponches, en lo que fue la victoria de los gigantes sobre los nacionales cuatro por una. Y en el juego de los Marlins, en el juego en que los Marlins se impusieron seis por dos a los Divac de Arizona, Jorge Soler aportó dos largos cuadrangulares y totalizó cinco impulsadas, señores. Seguidamente tenemos que el colombiano Jordan Díaz, escuchen bien, señores, este dato está bastante interesante, se fue de 4-3, tres honrones, cuatro impulsadas, tres anotadas, aunque su equipo perdió ante los Yankees de Nueva York diez por cinco, él se convirtió en el primer pelotero nacido en Colombia en conectar tres cuadrangulares en un solo juego. Señores, y aquí viene un tema bien polémico, señores, y es que los los el as de los Mets, Mark Scherzer, fue descartado de la apertura previsto que tenía ante los rojos debido debido a un espasmo en el cuello, señores. Espérate un momento, espérate un momento, producción, producción, ponme el video, por favor, que hay una pregunta aquí, pónmelo ahí, ¿lo tienes? ¿Cómo? Está haciendo trampa Mark Scherzer. Scherzer, señores, yo no sé, o sea, yo voy a tirar una sentencia aquí, señores, pero cualquier cosa puede pasar, el señor dice que tiene un espasmo en el cuello, pero realmente, señores, y les voy a dar el contexto para que después no digan, no, es que en conteo 3 y 2 hablan pura, ustedes saben, y hablan sin saber, y le tiran a los peloteros, y se les no, 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 señor, estamos hablando de que el señor llega de una suspensión de 10 juegos, y en su próxima apertura le caen a palo, señores, le caen a palo, le dieron como gata en el tejado, señores, esa me gusta, la usan, sí, como gata en el tejado, y después, como así que en la siguiente salida dice, no, tengo un espasmo en el cuello, o sea, Scherzer tiene verdaderamente un espasmo en el cuello, o es que tiene el cuello pegado de la acera, todavía no se le ha despegado bien el cuello, y por eso puede que... Bueno, no sé, no sé nada, no sé nada, yo, yo... Juzgue usted, juzgue usted, denos su opinión, denos su opinión aquí, comente, comente, qué opina usted, qué opina usted sobre este tema, señores. Es más, búscame, esto lo vamos a subir a las redes sociales, producción, enseñame el tomes up, quiero verlo, ok, perfecto, eso va para las redes sociales, comente, está haciendo trampa Scherzer, o no, yo digo, yo digo que sí, porque si tú no tienes nada que ocultar, usted mete mano y usted sale a hacer lo suyo, no sé qué está pasando aquí. Señores, como el dicho dice, como dice el dicho, o como el dicho dice, como tú quieras, si el río suena es porque piedras trae, hermano, y ya son muchas cosas, ya son muchas cosas que le están, que están pasándole a este tipo, algo está pasando aquí, algo está pasando aquí, a mí no me gusta esto, no te voy a mentir, no me gusta. Huele a formol, realmente. Sí, sí, no, definitivamente, y entonces, el dueño de los Mets, un tipo impaciente, invierte tanto dinero en Scherzer, invierte tanto dinero en Justin Berlander, nada que ver, oye, y con todo el respeto, ¿verdad? invierte tanto dinero en Edwin Díaz, que por decir, lamentablemente, tampoco está, así que prácticamente, ¿dónde está ese dinero invertido? No se está viendo, juzga usted, juzga usted, no sé nada, vamos para lo próximo, vamos para allá, ¿qué tenemos aquí? ¿qué es lo que tenemos? Próximo día. Y aquí tenemos Eric, que a Gary Sánchez, señores, le dieron un contrato en la sucursal de AAA en Circumstance, recibirá un salario de 1.5 millones de dólares en caso de llegar a grandes ligas, señores. Buena suerte, y la van a necesitar. Ay, perdón, pero pues, no se lo merece. Bueno, vamos para el próximo día, ¿qué es lo que tenemos? Vamos para el miércoles, vamos para el miércoles 10 de mayo, ponme el jueguito ahí, Manin, ¿lo tienes? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, espérate que la producción me está escribiendo. Ah, ok, ok, está bien, está bien, está bien producción, está bien producción, tranquilo, 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 los Doyen de Los Ángeles son los que sí están tranquilos, igual que el pana mío allá abajo. Ocho carreras, nueve hits sin errores cuando vencieron a los cerveceros de Milwaukee, cerveza era lo que había allí porque lo que una carrerita, cinco hits y un error, Clayton Kirchho, uno de los pitchers más dominantes en la era moderna con su sexta victoria, dos derrotas, 2.36, en Miley, Wade Miley, 3 y 2, como este programa, el mejor del mundo, 3.60 de efectividad, Clayton Kirchho, siete entradas, cinco hits, una carrera, fue limpia, ocho ponches, Freddy Freeman de 5-2, cuadrangular, tres empujadas, uno no todo, a Wander Suero, dos entraditas, cero hits, cero carreras permitidas, tres ponchesitos, le fue muy bien a Suero, eso fue lo que le dio a los cerveceros un Suero. Vamos, pon comentario de Wander, estoy caliente hoy. Sí, señores, y es que Freddy Freeman conectó un cuadrangular e impulsó tres carreras y por su parte, Will Smith y el cubano Miguel Vargas también dispararon jonrones para los Doyers, líderes del oeste de la Liga Nacional que encabezan el circuito con 64 cuadrangulares, señores, y además de eso fue la séptima ocasión en la que Kirchho a sus 35 años, escuchen bien, lanzó seis o más entradas, había ganado anteriormente cuatro juegos consecutivos antes de permitir cuatro carreras y dar cinco bases por bolas en cuatro entradas y dos tercios en su última salida que fue una derrota ante los padres de Antiego, señores. Exactamente, exactamente. bueno, vamos para los próximos que tenemos el próximo jueguito por ahí, ¿lo tienes? Sí, los Tigres de Detroit, oye, blanquearon a los Guardians, ahí vi, madre, cinco a cero, los Guardians cero carreras, cuatro hits, un error, cuando los Tigres le ganaron cinco a cero, cinco carreras, ocho hits, sin errores, Eduardo Rodríguez, ¿usted escuchó bien? Eduardo Rodríguez con su cuarta victoria, cuatro y dos, uno punto cincuenta y siete, Battenfield, su cuarta derrota, no tiene victoria, es cuatro punto cuarenta y cinco, Eduardo, siete entradas, cuatro hits, sin permitir carreras, ocho ponches, Andy Ibáñez de cuatro dos, doblete, empujada y anotada, Javier Páez, se fue de tres dos con doblete, recibió un pelotazo y anotó dos carreras, Juan, adelante. Sí, señores, y es que Eduardo Rodríguez permitió apenas que dos corredores pasaran más allá de la primera base en su sexta apertura, señores, y el surto venezolano tiene marca de cuatro, cero, y efectividad de cero punto cuarenta y tres y cuarenta y un ponches en cuarenta y un innings y dos tercios, esto es desde el doce de abril, señores, tomando en cuenta a partir del doce de abril. Está lo loco este hombre, viste, bueno, nada más pensé, bueno, vamos para el próximo juego, ¿cuándo? Los Mets de Nueva York, para que no digan, ganaron aquí, Berlander ganó un jueguito, ganaron dos a uno, perfecto, pero le ganaron a Cincinnati, que nosotros hacemos un equipo softball, y le ganamos a Cincinnati, vamos, sin miedo, ganan dos a uno, dos carreras, diez hits sin errores, para los Mets, una carrera, dos hits, un error, para los rojos, Berlander un y uno, 2.25, Robertson con su séptimo salvado, 0.59 efectividad, lo vamos a extrañar mucho los Yankees, Hunter Green, 0 y 3, 3.69, Berlander, siete entradas, dos hits, una carrera fue limpia, así de poncho, Pete Alonso, el oso polar de 3-1, cuadrangular, dos bases por bolas, empujada y anotada, Luis Guillerme, de 3-2, doblete, base por bolas, y anotada, adelante Juan. Sí señores, y es que con ese cuadrangular, el oso polar, llegó a su cuadrangular número 13, con lo cual, se consolidó como líder, de las grandes ligas, en la victoria cerrada, dos por una, de los Mets, sobre los rojos de Cincinnati, y aquí pasó, una jugada curiosa, en la, o bueno, emocionante, mejor dicho, en la parte baja, de la primera entrada, cuando, con hombre en primera base, y dos, Freelay, batea, línea de hit, al Rayfield, que da en la franja amarilla, agarra, el Starling Marte, y mientras que, India, va de primera, a, home, señores, Guillermo recibe el tiro, y lanza el home, y el corredor, anota en una jugada, cerrada, señores, cerrada, se, se, se tiró, se tiró de slide, de cabeza, mejor dicho, para poder llegar, bueno, son parte de esto, el árbitro, me marcó, quieto, yo, pienso lo mismo, yo estoy con los árbitros, siempre, forever, bueno, señores, y es que, Berlander, se une, a su compañero de equipo, Mark Scherzer, Gary Cole, y Zach Grinke, como, los únicos pitcher activos, con al menos, un triunfo, contra todos los equipos, señores, bueno, pero Gary Cole, Gary Cole y Zach Grinke, bueno, Gary Cole, están haciendo un buen trabajo, Zach Grinke, Berlander y Chelsea, están haciendo ridículos, vamos a ver el próximo juego, fíjate de eso, ¿qué tenemos aquí? Los mellizos de Minnesota, vencen en 11 entradas, a los padres de San Diego, Juan y amigos, Pablo López, fue el que abrió este juego, y Minnesota gana, con cuatro carreras, nueve hits, un error, los padres, tres carreras, cuatro hits, sin errores, Tapia, Servi, uno, tres puntos, cuarenta y ocho, Jacks, dos y cuatro, tres puntos, cuarenta y cinco, Pablo López, seis entradas y un tercio, dos hits, emitió una carrera, fue limpia, seis entradas, cinco hits, dos carreras fueron limpias, cinco ponches, más Kepler, con los mellizos de cinco, dos cuadrangular, doblete, empujada y tres, anotadas, adelante. Sí, señores, y Alex Kirilov, conectó un sencillo, en el undécimo capítulo, para empujar al corredor, que automáticamente se pone, en los extra innings, en la segunda base, Max Kepler, y de esta manera, los mellizos de Minnesota, superan a este miércoles, cuatro por tres, a los padres, de San Diego, y en este juego, señores, también, ocurrió, una jugada, interesante, y es que, en la baja de la tercera entrada, con corredor en segunda, Kirilov, pega hit, hacia el, hacia el Rayfield, donde, estaba nada más y nada menos, que Fernando Tatis Jr., quien, de un bote, agarra la pelota, y señores, retrata, retrata, mejor dicho, a Correa, en la goma, con un tiro, de cien millas, señores, sobe, vamos por encima, el niño, olvídate de eso, yo soy, yo soy Tatis, olvídate de eso, bueno, bueno, vamos con los datos más importantes, del día, 10, del miércoles 10, y, así es Eric, y es que, hablando, continuando con lo de Berlander, con esta victoria, alcanzó, a compartir, en un grupo selecto, y es que, se convirtió, en el lanzador número 21, de las grandes ligas, en derrotar, 30 equipos, una hazaña, que logró, con muchos obstáculos, obvios, en el camino, claro, después de, de venir, de una lesión, y bueno, finalmente, lo logra, y, por otra parte, tenemos que, Kenley Jansen, quien, originalmente, señores, fue visto como receptor, está ahora, en una exclusiva lista, junto a los mejores cerradores, de la historia, y es que, el derecho, se convirtió, el miércoles, en apenas, el séptimo lanzador, en la historia, de las grandes ligas, en alcanzar, la marca, de 400 salvamentos, de por vida, asegurando, de esta manera, el triunfo, 5 por 2, de los medias rojas, sobre los bravos, el equipo, con el que, lanzó, señores, el año pasado, y que además, siguió, de niño, toda su vida, y, Rilley, y Adam, por otra parte, Rilley, Adams, y Lane Thomas, pegaron sendos cuadrangulares, Josiah Gray, lanzó, 7 innings, con autoridad, y los nacionales, de Washington, doblegaron, 11 por 6, a los gigantes, de San Francisco, en el último juego, y una serie, de 3, el venezolano, Ildemaro Vargas, en ese partido, se fue de 5 a 3, oye Juan, una pregunta, una pregunta, ese nombre, Ildemaro, es un nombre común, allá en Venezuela, o también, si es común, ok, en Venezuela, es común ese nombre, es común, de hecho, yo tengo un amigo, que se llama, Ildemaro, Ildemaro, pero no Vargas, sino Indriago, señores, saludos, saludos para él, saludos, adelante, y este, Cristian Javier, señores, repartió, 11 ponches, en 6 innings, permitió 3 hits, y los Astros de Houston, sobrevivieron, un home run, de 2 carreras, de la maravilla, Shohei Otani, en el noveno capítulo, para superar, a los angelinos, 5 por 4, y señores, en el juego, de los Phillies, de Philadelphia, contra los azulejos, de Toronto, señores, los Phillies, logran dejar, a los azulejos, en el terreno, de una manera increíble, y es que, en la décima entrada, luego que, Bo Bichette, tuviera en sus manos, una jugada, para doble play, porque, ¿qué ha acontecido, señores? Que Ray Harper, batió, un, un rolling, que pega en el montículo, y se levanta, luego el pitcher, logra capturar la bola, se la tira, segunda base, entra, Bo Bichette, quien hace un tiro malo, que pega en la cerca, y Vladimir Guerrero, júnior, señores, la garra de aire, y tira, durísimo, al home play, pero, no pudo hacer a un señor, al veloz, Edmundo Sosa, señores, en una jugada, color de hormiga, señores, por las pestañas de un mosquito, queda safe, Edmundo Sosa, para darle la victoria, a los Phillies, de Filadelfia, dos por una, ante los azulejos, de Toronto, y por último, tenemos, el novato, Anthony Volpi, Anthony Volpi, dispara el primer Grand Slam, de su carrera, señores, un novato, que, ya se está empezando, a despertar, señores, a acostumbrarse, a la gran carpa, bajo mi punto de vista, de hecho, fue el, el jugador, que dijimos, que vea que está el más pendiente, del equipo de los Yankees, de Nueva York, y ese mismo día, ese mismo día, que lo grabamos, ahí es que se anuncia, que él va a estar, en el equipo grande, de los Yankees de Nueva York, posición, que no ha abandonado, en la noche, en la noche, me recuerdo de yo, sí señor, bueno, vamos para el próximo día, de acción, ya estamos casi terminando, vamos para, el jueves, once de mayo, que tenemos, producción, está ready, si está ready, siempre está ready, los vigilantes, los míos, ganan cuatro a cero, a los Atléticos, de Las Vegas, ¿cómo? Ah, de Oakland, de Las Vegas, o es de Oakland, es de Oakland, ah, pues yo he pensado, está bien, pues de Oakland, está bien, ante cuatro fanáticos, ahí, cuatro gatos, ahí, en el parque, de Oakland, porque si hubiese sido acá, pues, había gente, pero allá no va nadie, ni que carajo, van, bueno, ganan cuatro a cero, cuatro carreras, siete hits y sin errores, los Atléticos, de donde usted quiera, que sea los Atléticos, perfecto, cero carreras, tres hits y sin errores, Luis Medina, no te extrañamos a los Yankees, gracias por nada, te puedes ir a lanzar con los criollos de Caguas, allá en la liga de B-Ball de Puerto Rico, seis entradas, cinco hits, tres carreras, todas limpias, tres ponches, Marcus Semien, se fue de 4-1, con cuadrangular empujada y anotada, Nathan y Ovaldi, el que gana este juego, escuchen bien, ocho y dos tercios, tres hits, sin permitir, sin permitir carreras, doce ponches, sí señor, su quinta victoria, dos puntos setenta, pero Ovaldi, Will Smith, séptimo salvado de la temporada, tres puntos catorce efectividad, Luis Medina, con su segunda derrota, y ocho puntos dieciocho de efectividad, un comentario de Juan Parra, adelante. Sí señores, y es que Nathan y Ovaldi logró, una cantidad de ponches récord, en un juego, jamás había recetado, o es primera vez que, que poncha a doce bateadores, señores, y pues también se convirtió en el tercer pitcher, en la historia de la franquicia, en lograr tres aperturas consecutivas, con al menos ocho innings en blanco, los otros que han logrado dicha hazaña, son Martín Pérez en 2014, y Charlie Hook en 1983, señores. Vaya, cuando era otro tipo de juego, tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ah, de hecho, aquí fue que regresa Bruce Bouchy, allá al área de California, que él fue dirigente de los, de los gigantes de San Francisco, por tanto tiempo, llevándolos, a campeonatos de la serie mundial, eso es lo que tenemos aquí. Oye, ¿cómo es? Que hablando de los gigantes, eso es lo que vamos a ver, pónmelo ahí. De los Giants, señores. Los super gigantes, vencen a los Diamond Bucks de Arizona, seis carreras por dos, seis carreras, ocho y sin errores para los gigantes, dos carreras, nueve y sin errores para Arizona. Alex Cobb, su tercera victoria con una derrota, 1.70 de efectividad. Henry se fue, 1 y 1, 4.43 de efectividad. Casey Smith, Casey Smith, de 4-4 cuadrangular, tres empujadas, dos anotadas. Alex Cobb, siete y un tercio, siete hits sin permitir carreras, tres ponches. Dominic Fletcher se fue de 4-3, con dos empujadas. Y el que no falla, un comentario de Juan Parra. Adelante. Sí, señores, y es que Casey Schmidt, hey, sí, así, Casey Schmidt, señores, fue convocado, nada más y nada menos, que el martes, la sucursal triple A en Sacramento, y finalizó la jornada del primer juego de 4-4, con un doble productor, y pues, ha bateado de 12-8. Sí. De 12-8, tenía marcas el jueves, el jueves poseía una marca de 12-8, con dos vuelas cercas y cuatro remolcadas en tres juegos, señores. Joe Di Mayo, escuchen bien este nombre, Joe Di Mayo, miembro del Salón de la Fama, es el otro jugador desde 1920, con al menos ocho hits y cuatro empujadas, cuatro anotadas en su primera, en sus primeros tres juegos, señores. Qué clase de compañía, qué clase de compañía, oye, y hablando de los Yankees, vamos para el próximo jueguito, producción, esta producción está trabajando hoy over time. Oh, aquí tenemos a los líderes. El equipo de Tampa Bay vence a los Yankees de Nueva York ocho a dos, cuando Drew Rasmussen, eso fue lo que les dio a comer, Rasmussen, eso me meto, olvídate, lo que usted quiera, ocho a dos, ocho carreras, once hits sin errores para Tampa, dos carreras, cuatro hits sin errores, para los Yankees, Rasmussen, cuatro y dos, dos puntos sesenta y dos, yo no voy a decir nada de Rasmussen, porque de eso se encarga el pana mío, ¿verdad? Hamilton Sob, si es así. El de las tres letras. Sí, sí, las tres letras que está, hoy sí, tiene muchos pacientes, tiene muchos pacientes. Domingo Germán, ¿verdad? Por si ustedes se sorprenden, perdió este juego, por supuesto, eso es lo de él, perder, dos y tres, cuatro punto cero de efectividad. George Low, 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 se fue de cinco a dos, cuadrangular, este tipo está ridículo, doblete, cinco empujados, anotada, Germán, cinco y dos tercios, tres hitos, una carrera fue limpia, tres ponches, Drew Rasmussen, siete entradas, dos hits sin permitir carreras, siete ponches, un comentario de Juan, adelante. Sí, es que George Low estableció una marca personal con cinco remolcadas mientras que, en un juego, mientras que Drew Rasmussen extendió su racha a 21 episodios sin permitir carreras a los Yankees de Nueva York para que de esta manera los Reyes de Tampa mantuvieran su dominio sobre Nueva York al imponerse ocho por dos. Sobre Nueva York y sobre todas las Grandes Ligas. Nueva York solamente, si fuera Nueva York está bien, pero todas las Grandes Ligas, olvídate de eso. Bueno, vamos con los datos más importantes del día jueves, ¿verdad? Vamos allá. Y señores, tenemos que Iobaldi, señores, Nathan Iobaldi, quien lleva récord de cinco y dos, extendió su racha a 28 y niñidos tercios sin permitir carreras, aportó su tercera actuación destacada en forma consecutiva para que los Rangers lideren la división del oeste de la americana y conserven su buena marcha. Los Mets perdieron su quinta serie consecutiva, algo que no pasaba desde el año 2012. Sí, señores, ante Cincinnati. Señores, perdieron. Sí, ganaron ese juego dos a uno, pero perdieron las series. Señores, este juez se está dañando, producción. Agarren a ese loco que no hablaba, no hablaba, no hablaba nada. Tenía miedo, pero ya la fiera anda suelta, señores. Entonces, tú me dices a mí que los Mets de Nueva York le ganaron un jueguito dos a uno por obra y gracia del Espíritu Santo y perdieron la serie con Cincinnati. señores, y es que los Tampa Bay Rays son el primer equipo en llegar a 30 victorias en la temporada. Señores, andan sin freno, andan sin freno estos Tampa Bay Rays. Se parece al carro de un panameo. Bueno, se desinflarán en el camino, mantendrán su rumbo la gran pregunta, señores. Es que nosotros vamos a tener un capítulo especial, un episodio especial, Juan, en la semana del Juego de Estrellas y vamos a tener nuestros pronósticos como un pronóstico del tiempo de lo que va a pasar. Así que esté bien pendiente, pero háblame de Clayton Kershaw. Claro, Clayton Kershaw es el líder en efectividad por carreras limpias permitidas con un mínimo de 1.300 innings lanzados con una efectividad de 2.48, señores. ¿Cómo? ¿2.48? 2.48. Así mismo es. Yo pienso que le está yendo decente. Escuchaste bien. No, y es admirable, o sea, de un pitcher de 35 años que todavía sigue haciendo historia y tenga ese récord. Y no solamente eso, y no solamente eso, Juan, que en su arsenal de lanzamientos ya él no tiene tantos lanzamientos como antes, que ahora él acordó su arsenal y como quiera está siendo igual o quizás más efectivo que cuando tenía 95, 97 millas por hora en la recta que ya no es el caso. Obviamente está en 92, 91, gracias a M. el video show, que obviamente de ahí que yo saco mi... Pero es la verdad, eso es real, ok, un saludito al Little Man allá en Los Ángeles que, hey, vamos a dejar de reírnos allá abajo, estoy viendo. Bueno, pero nada, llegó ese famoso día de viernes 13. Vamos por encima. ¿Qué es lo que nos trae el viernes 13? Y no fue de la mala suerte, señores, para Chris Bacit, señores. Diablo, oye, este tipo, precisamente. Oye, Juan, este jueguito yo lo vi en detalle y yo dije, yo también, yo lo vi en vivo, yo lo vi en vivo. Y este tipo, nueve entradas, digo, ya me están regañando que es viernes 12, chico, pero está bien, pero era por vacilar, yo sé que es viernes 12, pero, Dios mío. Era, nos adelantamos, señores, al Día de los Inocentes, tranquilos, tranquilos. Chico, pero es que yo quiero hacerlo más divertido, y yo me regaña, rápidamente, viernes 12 ya, felicidades. Porque eso, eso de ponerse aquí serio, señores, eso no funciona. Eso no. Fíjate eso, el que se puso serio fue Chris Bacit, con un complete game, dos hits, sin permitir carrera, ocho recetas de ponches, se parece el pan a mí, el doctor del NBA, Spencer Strider, el pitcher favorito de Rostradamus, es el que pierde su primera derrota de la temporada en seis y dos tercios, cinco hits, una carrera fue limpia, doce ponches también, quince punto un ponches en cada nueve entradas, este tipo es un ridículo, Spencer Strider, Kevin Kiermaier, se fue de uno a uno con dos bases por bolas, Strider cuatro y uno, dos puntos cincuenta y uno, pierde, bases cinco y dos, tres puntos cuarenta y nueve, es el que gana cero carreras, dos hits, sin errores para Atlanta, tres carreras, seis hits, cero errores para el equipo de los azulejos de Toronto, contó un comentario de Juan Parra adelante, del viernes doce, del viernes doce, del viernes doce, por favor, del viernes doce, doce de mayo, bueno, y es que este es el primer juego completo de un pitcher de Toronto que termina en blanqueada, esto desde el dos mil quince, hazaña realizada por Mark Byrne ante Washington, Mark Byrne, Mark Byrne, me acuerdo de ese juego, me acuerdo de ese juego, me acuerdo de ese juego. En el dos mil quince ante Washington, señores. Sí, señor. Y tenemos que también en ese mismo juego, señores, el pitcher de los bravos de Atlanta, Spencer Strider, logró cosechar su doceavo juego consecutivo ponchando a ocho o más bateadores, señores, algo realmente increíble. Tipo es ridículo, tipo es ridículo, ¿cómo se hace? Bueno, está bien. Hey, ¿qué fue Strider? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué te hicieron? ¿Qué fue hermano? Bueno, está bien, vamos para el próximo, vamos para el próximo, antes que me regañen de nuevo, que la producción está por ahí regañándome. Cuando los cachorros de Chicago vencen seis a dos, a los mellizos de Minnesota, seis carreras, once y un carrero para Chicago, dos carreras, cuatro y cinco carreras para Minnesota, Sonny Gray sigue haciendo buen trabajo y obviamente aunque aquí el equipo no gana, pero él no pierde el juego. Drew Smiley gana cuatro y uno, tres punto cero cinco, Jax, otra derrota más para Jax, dos y cinco, cuatro punto treinta y dos, Drew Smiley, seis entradas, cuatro hits, dos carreras permitidas, fueron limpias, cuatro ponches, Sonny Gray, cinco y un tercio, cuatro hits, una carrera permitida, fue limpia, nueve ponches y Patrick Whiston repartiendo lo que sabe hacer, dando palos, pase por bolas, anotada, se fue de tres dos en este juego, adelante Juan Parra con un comentario. Sí, señores, y es que, Jan Gómez, señores, el brasileño Jan Gómez, dio la ventaja con un sencillo en la séptima, luego el dominicano Christopher Morel, batió un cuadrangular de dos carreras en la novena, y Drew Smiley, completó su gran labor de seis entradas sólidas, para darle así la victoria a los cachorros, en la primera noche de una gira de nueve partidos fuera de casa, señores. Es lo que voy a ir para Brasil para bailar la lambada, llorándose. Bueno, vamos para el próximo jueguito. Pero, ¿por qué vamos a bailar la lambada, hermano? ¿Por qué llorar? Bailemos samba, hermano. Está bien, pues samba, entonces. Bailamos las dos, olvídate de eso, el pan a mí va a tres letras, le mete. No te equivoques. Los astros de Houston, por fin nos escucharon, vieron los programas, y nos dieron, tenemos que ganar, porque esta gente de Contejo 3 y 2, nos tienen, oye, ganan 5 a 1 sin errores en este juego, 5 carreras, 8 hits, Chicago White Sox, una carrera, 3 hits, y JP France, se lleva la primera victoria, 0.77 efectividad, Kopech, su cuarta derrota, 5.74, Luis Robert Jr. se fue de 3-2, con cuadrangular empujada y anotada, Corey Juggs, se fue de 3-2, dos bases por bolas, una anotada, dos bases robadas, JP France en 6 y 2 tercios, 3 hits, permitió una carrera, fue limpia, y 3 ponches, un comentario de Juan Parra, ¿verdad? Sí, señores, y JP France, que es hermano de Thai France, sí, el que juega en Seattle, señores, son hermanos, los equipos debieron esperar más de dos horas debido a la lluvia, que impidió que el encuentro comenzara a tiempo, señores, y luego, de iniciar el encuentro del hondureño, Mauricio Dubón, tuvo una remolcada, y el cubano Jordan Álvarez, una anotada y una producida, al igual que Abreu, y el dominicano Jeremy Peña, se fue de 3-0 con una remolcada, y el puertorriqueño Martín Machete, mal donado, se fue de 3-1 con dos anotadas, y una empujada, señores. Tiene que estar enfermo, Machete, vamos al próximo juego, ¿qué tenemos aquí? ¿Los cerveceros? ¿Ganando? Sí, señor, 5 a 1, 5 carreras, 11 hits, sin errores, los Kansas City Royals, una carrera, 3 hits, 2 errores, pierde Taylor, gana Corbin Burns, 4 y 2, 3.35, Taylor con 6 de efectividad, su primera derroga, Corbin Burns, 6 entradas, permite 2 hits, 5 carreras, 7 ponches, a buen mille, se fue de 4-3 cuadrangular, doblete, empujada, 2 anotadas, Christian Jelic, de 3-2, base por bola, 2 empujadas, y una base robada, y el que se va a robar el comentario, Juan Parra, adelante. sí señores, sí señores, y es que en ese partido, en la baja de la séptima, con bases llenas, eh, Christian Jelic, eh, batea un hit al left center field, y Adame se quedó entre la segunda y la tercera, y fue retirado, señores, eh, y Miller entra en la misma jugada desde la tercera base, pero mal corren, señores, un Miller que conectó cuadrangular en el tercer episodio, un doble en el quinto, y un sencillo en el séptimo, en el que también anotó, señores, eh, esta fue su mejor actuación, desde que se unió al equipo de su estado natal. Exactamente, vamos, con los datos más importantes, del viernes 12, 12 de mayo, 12, 12, 12, ya aprendí, 12, 12, 12, coño, pero producción no aguanta juego, vale. No, no juega total, malo, malísimo. Adelante, Juan. Tenemos que, Cedric Muelling, señores, batió, para completar, el ciclo, incluyendo un home run de tres carreras en la octava entrada, y los orioles, de Baltimore, doblegan, eh, de esta forma, 6 por 3 a los piratas de Fish World. Muelling's que conecta sencillo en la tercera entrada, un triple en la quinta y un doble en la séptima, antes de completar la hazaña con un garrotazo, señores, por todo el jardín derecho en lo que fue su último turno. Sí, le dio durísimo. Ese cuadrangular yo lo vi, y, y tú sabes quién estaba gozando, producción, el tres letras, estaba gozando, ¿cómo se es el del? Ah, saltando, gozando un pullero, saltando una pata. No, pero es que, y te voy a decir, el cuadrangular fue sin duda porque le dio, pero, en el queso, como dice Ernesto Jerez. Sí, ridículo, fue ridículo. Vamos con, vamos con lo otro. Eh, seguidamente tenemos que Brent Rocker, señores, Rooker batió un honrón de tres carreras ante Brock Fork, eh, en la parte baja del décimo inning, y los atléticos de Oakland, sí, señor, escuchó bien, los atléticos de Oakland, de Oakland, no de Las Vegas ni nada, de Oakland, vinieron de atrás para imponerse nueve por siete a los Rangers de Texas y frenar una seguidilla de cinco derrotas consecutivas. Y después a los Rangers para fastidiarme a mí. Ok, perfecto. Claro, es que aquí, aquí somos imparciales, señores, aquí, claro, como buenos, como buenos comentaristas, buenos comunicadores sociales, nuestro deber es ser imparciales, señores. Oye, oye, Juan, y Anthony Wolpe y Cedric Mullins, son los únicos jugadores que no han sido retirados en intentos de robo, y poseen 12 bases robadas cada uno, se han robado todo. Sí, señor, y en el caso de Anthony Wolpe aumentó su cantidad a 13 bases robadas, pero igualmente sigue intacto, o sea, tiene 13, 13, 13 intentos, 13 bases robadas, y en el caso de Cedric Mullins, eh, tiene en dos intentos 12 bases robadas, algo increíble, son los dos únicos peloteros que no han sido robados, retirados en un intento de robo. bueno, vamos para el sábado 13 de mayo, ahora sí va el 13, ¡eh! ¡eh! Entonces, vamos, vamos, vamos a, vamos a robar el 13, para que, la gente tiene que estar gozando, vamos de aquí, ¿qué hay aquí? Sí, los marineritos, le ganaron a los tigres, a los gatitos de Detroit, porque aquí, qué tigre, qué tigre, aquí le dieron nada, cinco carreras, seis hits, dos errores para Seattle, tercero carreras, tres hits, sin errores para los tigres, gana Bryce Miller, dos y cero, cero punto cuarenta y siete, Faedo, qué feo Faelo, cero y uno, cuatro punto, veintidós, pero aquí, Oscar Hernández, se fue de cuatro, tres cuadrangular, dos empujados, y una notada, Tyler Holton, es el que pierde, perdóname, es el que lanza una entrada, y dos tercios, y se fue perfecto, cero hits, no le hicieron carreras, se fue con cuatro ponches, pero como Detroit no batean, y con un poste de luz, pues obviamente, no pudo, hacer nada, Bryce Miller en siete entradas, tres hits, no le hicieron carreras, ponchó a tres, un comentario de Juan Parra, que ese sí que pichea, vamos. Sí señores, y es que, tenemos que, Jerry Kaliknik, conectó, un home run de dos carreras, en la tercera, entrada, y el dominicano, Teoscar Hernández, batió un cuadrangular, solitario, en la cuarta, están empatados, en el liderato del equipo, con ocho cuadrangulares, cada uno, los marineros, agregaron, otras dos carreras, en la novena entrada, con un sencillo, remolcador, del mismo Hernández, y con anotación, de Julio Rodríguez, ante, el Wally Peach, de Jason Schertz, quien, trajo, desde la tercera, base, al venezolano, Eugenio Suárez, señores, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Ya estamos? No, bueno, cuéntame, ¿qué más tiene aquí? Sí, es que, el novato, señores, este, un novato, que, ha sorprendido, señores, lleva dos aperturas, las grandes ligas, tres aperturas, perdón, lleva tres aperturas, corrijo, con récord, dos ganados, cero perdidos, y, es el segundo lanzador, de Seattle, con efectividad, por debajo, de uno, en este momento, tiene una efectividad, de 0.47, en las primeras, tres aperturas, de su carrera, señores, el venezolano, Félix Hernández, en las, primeras, tres aperturas, de su carrera, logró una efectividad, de 0.86, y, bueno, son los dos únicos, pitcher, que, que han, han logrado, tener, en sus primeros, tres encuentros, una efectividad, por debajo de uno, señores, algo, los dos últimos, los dos únicos, pitcher, del equipo de Seattle, me refiero, claro, del equipo, para que sepan, cabe aclarar allí, claro, del equipo, bueno, vamos para el próximo juego, que tenemos, a los vigilantitos, de Texas, venciendo, a los atléticos, de las Vegas, 5 a 0, 5 carreras, 9 hits, un error, para Texas, 0 carreras, 5 hits, sin error, para los atléticos, John Gray, y su tercera victoria, una derrota, 3.15 efectividad, Capriely en 0 y 3, 10.17 de efectividad, Nathaniel, low, 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 se fue de 4-2, con cuadrangular, dos empujadas, una notada, John Gray en 8 entradas, permite 3 hits, sin carreras, 5 ponches, James Capriely en 7 entradas, 6 hits, 3 carreras, todas limpias, 7 ponches, un comentario de Juan Parra, adelante. Sí señores, y es que, John Gray lanzó, sin permitir hits, hasta la séptima entrada, y terminó lanzando, 8 innings en blanco, Nathaniel Low, disparó, un honrón, para extender, a 12 juegos, su racha, con imparables, y los Rangers de Texas, de esta manera, se impusieron, 5 por 0, a los atléticos, de Oakland. Bueno, qué chévere está esto. Vamos para el próximo jueves, fíjate. ¿Qué tenemos aquí? Oh, los cardenales de San Luis, ganan 4-3, a los medias rojas de Boston, 4 carreras, 4 hits sin errores, para San Luis, 3 carreras, 10 hits, un error, para Boston, Chris Salem, 8 entradas, 3 hits, una carrera fue limpia, 9 ponches, Robert Schneider, de 4-3, doblete, 12 empujadas, una base robada, Pablo Reyes, de 3-2, doblete, y una anotada, Payante, gana el segundo, 2-0-5.68, Gallegos, el tercer salvado, 2-45, y Kylie Jensen, su segunda derrota, Blon Safe, 4.26, de efectividad, un comentario, Juanpa, para adelante. Sí, señores, y es que, el, Kenley Jensen, señores, dilapió la ventaja, en el noveno episodio, por segundo, día consecutivo, cuando un error, del campo corto, Quique Hernández, permitió que, Nolan Gorman, anotara, la carrera, de la ventaja, de los cardenales, de San Luis, quienes superaron, 4 por 3, a los medias rojas, de Boston. Tremendo, buen trabajo, para Boston, haciendo un buen trabajo, seguro que sí, vamos para el próximo juego, vamos para el próximo juego, vamos para allá, oh, espérate, a usted le va a gustar, el pan a mío, sí, 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 los Orioles de Baltimore, blanquearon a los piratas de Pittsburgh, 2 a 0, 2 carreras, 5 hits, sin errores para Baltimore, 0 carreras, 3 hits, sin errores para Pittsburgh, Tyler Wells, es el que gana este juego, 3 y 1, 2.68, Félix Bautista, el décimo salvado, 1.42, pierde Robanzi, Contreras, 3 y 4, 4.40, con 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, todas limpias, 2 limpias, un ponche, Tyler Wells, 7 entradas, un hit, sin permitir, carreras, 8 ponches, el caballo, uno de los caballos del pan a mío, de 3-2, Adri, Rushman, cuadrangular, base por bola, empujada, y anotada, y el que va a anotar ahora, con el comentario, Juan Parra, adelante. Sí, señores, y es que, Tyler Wells, picó 7 inning, permitió solamente un imparable, los Orioles de Baltimore, se apoyaron en vuelas cercas de Ash, de Adley Rushman, y Goodnard Henderson, para imponerse 2 por 0, sobre los piratas de Pitchworth, Tyler Wells, que logró, la mejor cifra de su carrera, con 8 ponches, obsequió un par de boletos, el único hombre, que se le envasó, al diestro, en los primeros inning, fue el dominicano, Carlos Santana, quien lo hizo, con un sencillo claro, por el jardín izquierdo, en el comienzo del segundo episodio, señores. Exactamente, exactamente, usted tiene toda la razón, aquí, bueno, vamos para el próximo jueguito, un jueguito, que mucha gente dice, ¿por qué estos muchachos, van a hablar de este juego? Si esto es Arizona, bueno, si usted ve bien en la pantalla, en la gráfica hecha por la producción, el tres letras, más que sabe, los Arizona Diamondbacks, vencen 7 a 2, a los gigantes de San Francisco, 2 carreras, 7 hits sin errores, para San Francisco, sin errores, 9 hits, y 7 carreras para Arizona, pierde Anthony Desclafani, 3 y 3, 3.06 de efectividad, en 5 entradas, permito 5 hits, 3 carreras limpias, 2 ponches, pero, ¿quién gana este juego? Zack, Galen, la bestia humana, sexta, sexta victoria, 6 y 1, 2.35 de efectividad, 6 victorias en Arizona, que eso equivale como a 15, bueno, con ese equipo, muchachos, 7 y 2 tercios, 5 hits, 2 carreras limpias, 6 ponches, y lo ayuda Dominic Fletcher, que se fue de 4 a 2, con cuadrangular, triple ton, triple, 5 empujadas, 5 empujadas, para Dominic Fletcher, y una anotada, cuando Arizona le ganó, 7 a 2, a los gigantes, de San Francisco, y el que gana siempre conmigo, Juan Parra, adelante con el comentario, sí señor, sí señor, y es que, el novato Dominic Fletcher, sacudió un jorrón, de dos carreras, y un triple, que vació las almohadillas, y significó la ventaja, para totalizar, 5 remolcadas, en el duelo, en que los T-Bucks, de Arizona, ganaron 7 por 2, a los gigantes, de San Francisco, señores, y algo, un dato relevante, también aquí, es que, Fletcher, ha estado encendido, con el madero, desde finales de abril, cuando se le convocó, por primera vez, a las mayores, ha estado bateando, para 457, en 35 turnos, el viernes, conectó, su primer cuadrangular, en las mayores, y no le bastó, y entonces, el día siguiente, conectó, un triple clave, en las extra entradas, señores, sí, señor, vamos con los datos, más importantes, del sábado 13, de mayo, adelante Juan, y entre los datos, más importantes, del día sábado, tenemos que, el mexicano, Julio Urias, lanzó, siete innings, con gran fortaleza, donde los doyers, se impusieron, 4 por 2, a los padres de San Diego, para lograr, su cuarta victoria, consecutiva, los doyers, quienes son líderes, de, la división oeste, de la liga nacional, ganaron, su quinta serie, consecutiva, señores, se han llevado, 17 de los últimos, 20 juegos, en el Dodger Stadium, señores, y tenemos que, Alex, Alex, Kirilov, conectó, dos de los cinco honrones, de Minnesota, para, destacarse, en la paliza, propinada, este sábado, por los mellizos, los cachorros, 11 por 1, señores, y el abridor, Joe Ryan, ponchó a 10, en 6 entradas, sin permitir anotaciones, en la sexta entrada, recetó, a sus últimos, tres rivales, señores, y tenemos, en otras noticias, que, Zach Rinke, se convirtió, en el quinto pitcher, en la historia, de las grandes ligas, en ponchara, mil bateadores, diferentes, y de esta manera, logró entrar al club, en el que, se encuentran, Nolan Ryan, atención a los nombres, señores, Nolan Ryan, con, mil, ciento ochenta y dos, ponches, eh, a diferentes bateadores, Randy Johnson, con, mil, ciento veintitrés, Greg Maddox, con, mil, cuarenta y nueve, y Roger Clemens, con, mil, veintidós, señores, puros nombres, jerarquía, acá, y, en el juego, los Yankees, Aaron Josh, conectó, un par de cuadrangulares, de dos carreras, mientras que, el novato, señores, Anthony Volpe, encendió, a los Yankees, para romper el récord, de bases robadas consecutivas, al inicio de su carrera, eh, de Joe Di Maio, nada más y nada menos, y los Yankees, de esta manera, dieron la vuelta, tras estar abajo por seis, para vencer, a, los Rays de Tampa, nueve por ocho, señores. Exactamente, exactamente, eso es lo que tenemos, vamos para, vamos para el próximo día, día, ¿verdad? Que, 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 hoy, hoy tenemos un día adicional, hoy tenemos un día adicional, de acción, obviamente, grabamos un poco más tarde, pero, eso significa que tenemos más acción, para ustedes, normalmente, tendríamos los líderes, y qué sé yo qué, las estadísticas, eso no lo vamos a hacer hoy, vamos para el próximo, día, el, domingo, 14, día de las madres, felicidades a todas las madres, y aquí está, el primer jueguito que vamos a cubrir, que me duele, en el pecho, a lo que está sufriendo también, cuando Tampa, los líderes del béisbol, le ganan ocho carreras por siete a los Yankees de Nueva York, ocho carreras, nueve hits sin errores, para Tampa, siete carreras, doce hits, dos errores para los Yankees, Zach Eflin, cinco y uno, tres treinta y ocho de efectividad, Adam, su quinto salvado, uno punto cincuenta y nueve, Clark Smith, su cuarta derrota, uno y cuatro, seis punto treinta de efectividad, Taylor Walls, de cuatro, tres cuadrangular, tripletón, cuatro empujadas, una anotada y una base robada, y ese jorromera fue con las bases llenas, gran salami, sí señor, para darle la derrota a los Yankees de Nueva York, se van dos y dos en esta serie, Clark Smith, cuatro y dos tercios, seis hits, permite siete carreras limpias, cinco ponches, Zach Eflin, en seis entradas, siete hits, cuatro carreras limpias, nueve ponches, un comentario de Juan Parra, adelante, Juan, ¿qué tú tienes aquí este juegue? Sí, señores, y es que Taylor Wells, Taylor Wells rompió el empate con un Grand Slam en la quinta entrada, y luego José Ciri atrapó un elevado de Aaron Josh frente al muro del jardín central para el au final, y de esta manera los Reyes de Tampa superaron el domingo 8 por 7 a los Yankees de Nueva York para dividir a dos triunfos por cada lado, señores, y Wells se quedó a un doble del ciclo, señores, Taylor Wells se quedó a un doble del ciclo. ¿Ok? Bueno, pero no fue así. Hasta el umpire, mejor dicho, el umpire. Exactamente, pero como quiera perderle a los Yankees, no importa, 8 a 7. Vamos para el próximo juego de este día, cuando los bravitos de Atlanta se enfrentaron a los azulejos de Toronto, y gana Toronto 6 a 5, 6 carreras, 13 y 2 errores, Atlanta 5 carreras, 10 y 3 errores, este fue un juego de errores, imagínate, George Springer de 5 a 2, cuadrangular empujada y anotada, Ronald Acuña Jr. de 4 a 2, cuadrangular base por bola empujada, 2 anotada, Kevin Pilar de 4 a 1, cuadrangular base por bola empujada, y anotada, Pearson, su primera victoria, 1.35 de efectividad, Reisel Iglesias, su primera derrota tiene 10.80, high definition, papá, de efectividad tiene, Reisel Iglesias, no le está yendo bien, ¿a quién le está yendo bien? Es a Juan Pájara con su comentario, adelante. Sí, señor, y es que Danny Jansen batió un sencillo productor de dos carreras en la novena entrada, y los azulejos de Toronto de esta manera remontaron para vencer este domingo 6 por 5 a los bravos de Atlanta, y completar una barrida en la serie de tres juegos, señores, señores, pero en este juego ocurrió una jugada en la baja del noveno, señores, con Vladimir Guerrero, que pega un batazo hacia el right field, cree que se va de cuadrangular, señores, y pega en la franja, señores, en esa franja que dictamina, que si pega en la franja y cae del lado fuera del terreno es honrón, y si pega en la franja y cae dentro del terreno, la bola sigue viva, señores, y se confundió, se confundió, pensaba que había bateado cuadrangular, y no, y no se pudo mover de la primera base, señores. Que deje de hablar tanto en las redes sociales y se ponga a jugar al béisbol como debe ser. Bueno, vamos para encima, tenemos el último jueguito que vamos a cubrir del día de las madres, 14 de mayo, cómelo ahí. Cuando los Doyers de Los Ángeles le ganan 4 a 0, pintan de blanco a los padres de San Diego, Tony Gonsolin en 5 entradas es el que gana este juego 1 y 1, 1.42 de efectividad, pierde Weathers 1 y 2, 3.42 de efectividad, 0 carreras, 3 y 0 errores para los padres, 4 carreras, 4 y sin errores para los Doyers, Gonsolin en 5 entradas, permite 2 hits, 5 carreras, 6 punches, Mookie Betts se fue de 3-1 con cuadrangular, base por bola, 2 empujadas y una anotada, Fernando Tatis, el niño, se fue de 2-1, doblete, 2 bases por bolas, y 2 bases robadas, para el que se robe este comentario, el compañero Juan Parra, adelante. Sí, señores, y es que Tony Gonsolin y 4 relevistas se combinan en una blanqueada de 3 hits, Mookie Betts, Conectun, Honron y los Doyers de Los Ángeles superan este domingo, 4 por 0 a los padres de San Diego para completar una barrida de 3 juegos y su quinta victoria consecutiva, señores. Miguel Rojas batió doble en este encuentro, señores, y después fue que vino el bambinazo al fondo del jardín izquierdo, de Mookie Betts, para poner el juego 2 por 0. Y de esta manera, concluimos esta semana, pero tenemos algo especial esta semanita, vamos por encima, pónmelo ahí, para que la gente vea que el 3 letras sabe, qué es lo que viene aquí, lo tiene, pónmelo, pónmelo ahí, no veo nada, ahí, 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 ahí está saboteando, aquí tenemos los standings, de cómo queda la grande liga después de la acción del 14 de mayo, este es el este de la liga americana, atraído a ustedes por el 3 letras, Red Rock Sports Network, con Teo 3 y 2, suscríbanse, le like, comente, comparte, y ustedes saben, los líderes, Tampa Bay Race, 31 y 11, 31 y 11, los Orioles de Baltimore, el 26 y 14, a 4 juegos, los Azulejos de Toronto, 24 y 16, a 6 juegos, los Yankees de Nueva York, 23 y 19, a 8 juegos, y en el sótano, 22 y 19, los Medias Rojas de Boston, saluditos a Rostradamus, a 8 y medio, vamos para el centro, de la liga americana, 3 letras, pónmelo ahí, lo tenemos, seguro que sí, los Mellizos de Minnesota, 23 y 18, en el liderato, los Guardianes de Cleveland, 19 y 21, a 3 y medio, Detroit cerquita, 18 y 21, a 4 juegos, los Medias Blancas de Chicago, 14 y 28, a 9 y medio, los Reales de Kansas City, 12 y 30, a 11 y medio, nos fuimos para el oeste, de la liga americana, cuando los Vigilantes de Texas, 25 y 15, los Astros de Houston, 21 y 19, a 4 juegos, Los Ángeles Angels, 21 y 20, a 4 y medio, los Marineros de Seattle, 20 y 20, jugando para 500, a 5, y los Atléticos de Las Vegas, de Oakland, de donde sea que usted quiera, que sean los Atléticos, 9 y 33, que están a 17 juegos atrás, bueno, lo he estado viendo muy bien, nos fuimos para la liga nacional, con el este, cuando los líderes aquí, son nada más y nada menos, que los Bravos de Atlanta, con 25 y 15, los Philly de Philadelphia, jugando para 500, 20 y 20, a 5 juegos, a 5 y medio, están los Marlins de Miami, 20 y 21, al igual que los Mets de Nueva York, los Washington Nationals, están a 8 juegos, con 17 y 23, nos fuimos para la central, de la liga nacional, Milwaukee, 23 y 17, a 1 y medio, cerquita de los Pirates de Pittsburgh, 22 y 19, los Cachorros de Chicago, 19 y 21, a 4 juegos, a 5, están los Robots de Cincinnati, con 18 y 22, y los Cardinals de San Luis, que lo dijimos aquí, 16 y 25, están a 7 y medio, para cerrar, nos fuimos para el oeste, de la liga nacional, cuando, en el liderato, Los Ángeles Dodgers, 26 y 15, a 3 jueguitos, están los Arizona Demon Bucks, con 23 y 18, a 7, están los Padres de San Diego, con 19 y 22, a 8 y medio, están los Gigantes de San Francisco, con 17 y 23, y a 9, están los Rockies de Colorado, 17 y 24, ya sabemos los Standing, ya sabemos todo, lo que sucedió, vamos para una de las partes, más importantes, de este programa, y es, ya ustedes saben, lo que viene por ahí, ¿verdad? Estamos ready, yo estoy ready, yo estoy esperando esto, desde que empezó el programa, y es, lo siguiente, en la sala de un hospital, llegamos, está ocupado hoy, Tacho, estoy sudando, imagínate, está grava la sala aquí hoy, tiene full el hospital, tiene full el hospital, ya hice la convocatoria, me trajeron litera nueva, ya tengo el segundo piso abierto, estamos bregando, estamos bregando, y te tocó hacer otro pedido, más de cámara, porque ya, imagínate, ya está a rebosar la sala, cuéntame, ¿qué es la que hay? Bueno, vamos rapidito, con la sala del hospital de Melby, empezamos con los Miami Marlins, tenemos que Jazz Chisholm, abandonó el juego del sábado, contra los rojos de Cincinnati, el octavo entrada, luego de darse, este, contra la pared, buscando un fly ball, luego de esto, se reportó que tuvo una contusión, en su pie derecho, se les realizaron rayos X, los cuales volvieron limpios, así que veremos a ver, el estatuto del más adelante, tenemos a Jesús Sánchez, luego de perder el juego del viernes, en la noche, tras molestia, en el hamstring izquierdo, este volvió a la rotación, el sábado, pero nuevamente, lamentablemente, fue removido, luego de una entrada, tras volverse a quejar de dolor, en el mismo hamstring, esto de hamstring, ustedes van a ver, vamos con los Philadelphia Phillies, tenemos a JT Real Muto, tiene torcedura, del ledo meñique derecho, este fue detenido, de jugar el sábado, pero Rob Thompson dejó saber, que estará disponible, para jugar de emergencia, o, podría empezar, el domingo, Real Muto sufrió una lesión, originalmente, cuando, ajá, para que sepan, Rob Thompson es el dirigente, de los filmes, para que sepan. Sí señor, sí señor, este sufrió una lesión, cuando trató de deslizarse, y se dio con la cabeza, en la tercera base, en el juego del viernes, contra los Rockies, vamos con los San Francisco Giants, tenemos a Joe Pedersen, Pedersen experimentó molestia, en su mano derecha, cuando lamentablemente, tuvo un hit by pitch, golpe por lanzamiento, el viernes, los reyes aquí, volvieron negativos, pero, está en observación, día a día, también tenemos a Brandon Crawford, tiene torcedura, en la pantorrilla derecha, está mejorando, dejó saber, Gabe Klappler, y es muy probable, que esté reactivado, antes del final, de la serie del domingo, en Arizona, también tenemos a Austin Slater, fue puesto en la lista, de lesionados de 10 días, el jueves, tras tener rigidez, en su hamstring izquierdo, Gabe Klappler, dejó saber, que aún está muy temprano, para decir obviamente, si Slater volverá, esto sabiendo, que Slater ya había, perdido, las primeras, tres semanas, por el mismo problema, durante el spring training, está la cosa mal, y los hamstrings, están volando, bueno, vamos para los Chicago White Sox, tenemos a Liam Hendricks, que sigue bajo tratamiento, del cáncer, pero se espera, que haga dos apariciones, más en AAA, el lunes, y el miércoles, para luego ser evaluado, nuevamente, y si todo sale bien, se espera su regreso, temprano en la próxima semana, mientras los White Sox, juegan en su casa, tenemos a Elvis Adrus, torcedura de tobillo izquierdo, este fue puesto, en la lista de lesionados, de 10-10, el sábado, sufrió esta lesión, durante su último turno, al bate, en el juego del viernes, contra los Astros, tenemos a Yasmany Grandal, rigidez en el hamstring derecho, porque es esto, esto ya tú sabes, primero Tom y John, ahora estamos hamstring 20-23, pero este no fue puesto en juego, el sábado de la noche, esto originalmente tuvo, esta lesión, en la cuarta entrada, en el jueves, contra los Royals, y fue, detenido de jugar, el viernes, vamos con los rojos, de Cincinnati, tenemos a, Nick Lodoro, que le gusta el superintendente, de Western sabe, molestia en la puentarrilla izquierda, iba a ser puesto en juego, el sábado, pero, para comenzar, pero lamentablemente, los Marlins, contra los Marlins, pero esto no sucedió, y estará siendo examinado nuevamente, por Cincinnati, próximamente, tenemos, tenemos a Joey Boro, sostuvo operación del hombro, y este fue enviado a Louisville, para entrenamiento, con lanzadores, desde su regreso a rehabilitación, en AAA, el 15 de abril, David Bell dejó saber, que esto no tiene nada, no dice nada, básicamente, esperamos que vuelva, de rehabilitación nuevamente, sino que en Louisville, están los mejores equipos, para su recuperación, y esperamos que así sea, eso sí es verdad, tenemos a TJ Frell, que tiene molestia, en el oblicuo izquierdo, está día a día, Bell dejó saber, que no estará disponible, para jugar, el viernes, contra los Marlins, pero, se espera que, no entre en la lista de lesionados, pero luego de haber hecho esto, miren cómo son las cosas, reciben el MRI, luego del partido, y entonces, deja saber, que había, tenía una molestia, en todo el lado, básicamente lateral, le había sentido como un jalón, como decimos acá, y entonces, luego de salir del juego, en la sexta entrada, donde los rojos, le ganaron a los, este, 5 a 0, esto no está bien, vamos a ver, tenemos en los New York Yankees, aquí este, del Panamio, vamos a ver qué va a pasar aquí, aquí, hay updates, hay updates, y lesionados nuevos, pero vamos a ver, Luis Severino, tiene torcedura lateral, derecha, se espera que pueda, volver a pichar el jueves, en AA, y se espera, y se espera que sea reactivado, luego de esa salida, tenemos a Carlos Rodón, rigidez en su espalda, Rodón, pudo subir, su actividad física, el jueves y viernes, y será reevaluado el sábado, para determinar, cuándo será su regreso, a la loma, aquí hay uno, que le gusta a mi pana, Damian Priest, Giancarlo Stanton, con torcedura, en el hamstring izquierdo, Giancarlo se vio muy bien, moviéndose en el outfit, mientras hizo sus prácticas, y sus drills, el viernes, seguiremos pendientes, de su progreso, también tenemos a Frankie Montas, inflamación del hombro derecho, está en recuperación, y se espera que vuelva, al programa de lanzamiento, próximamente, son locos, olvídate de eso, son locos, tenemos actualización aquí, de los astros, tenemos a José Artube, que tuvo fractura, en su pulgar derecho, este logró jugar, el juego de rehabilitación, el viernes, y se fue de 0-4, en siete entradas, en un juego de doble A, también tenemos lamentablemente, a Michael Bradley, sufrió, otros reveses en su hombro, operado, y Dusty Baker, dejó saber, el viernes, que será puesto, en descanso, para que baje su inflamación, lo desactivaron, completamente, en otras palabras, shut down, le dieron, y eso, oye, eso es una baja bien grande, sin Artube, ahora sin Bradley, y los astros, no están bien, sí señor, y hablando de alguien, que no está bien, que aquí lo mencionamos ahorita, de los New York Mechs, Max Scherzer, aparente y alegadamente, sufrió espasmos, en su cuello, pero se espera, su regreso el domingo, en juego contra los nacionales, a memoria, Scherzer, Scherzer no jugó el jueves, este completó, 35 picheos, en el bullpen, el viernes, en el parque de los nacionales, luego de hacer, estos lanzamientos, a 90 pies, de distancia, verdad, pero cuidado producción, el jueves, en los meses, esperan que, esperan que todo, que todo siga bien, y este comienza, de nuevo, el domingo, a mi mamá, qué lesión, qué lesión, se inventará Scherzer, no sé, en el próximo capítulo, señores, en el próximo capítulo, con Teo Tregido, me duele una uña, aquí, aquí uno como cuento, si me está mintiendo, tiene que hablar claro, con los papeles, porque si no vamos a tener problemas, bueno, vamos con los Rangers de Texas, tenemos aquí, a Jacob D'Grohn, con inflamación en su hombro derecho, Pico Tom y John, ya por favor, perderá varias semanas, dejó saber el Bruce Bochy, desde el jueves, ha estado cachando, pero no ha tirado ninguna bola, todavía desde la loma, se espera, que, sea elegible para regresar, en la lista de lesionados, el domingo, pero Bochy indicó, que el equipo no tiene planes, de ponerlo, en su plan de picheo, hasta que los médicos, le den de alta, por completo, pero yo como dice el rojo, yo, todo millón, es lo que yo veo aquí, aquí no hay más nada que buscar, tenemos a Corey Seagert, Segura de Hamstring Izquierdo, Comercio de Habilitación, en AA el jueves, actualmente, se ha perdido, un mes de acción, luego de su lesión, en abril, 11, contra los Royals, y el parquecito AA, cerquita de aquí, y que si, cuando el pana mío, regrese del otro lado del mundo, todavía está en AA, vamos para allá, ah, gozar tú, sabe cómo es, vamos con los Tampa Bay Rays, y aquí, lamentablemente, señoras y señores, Drew Rasmussen, fue puesto en la lista de lesionados, no de 10, no de 15, de 60 días, el viernes, luego de una torcedura, del flexor, del codo derecho, esto sucedió, una noche después, de que lanzó, 7 entradas sin carreras, en la victoria, contra los Yankees, ey, 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 cuidado, bueno, pero hay que decirlo como eso, está ahí en el prompter, bueno, no fue que le ganó a los Yankees, los destruyó, no es lo mismo, sí, sí, pero ey, esta es una baja grande, para, que qué, para Tampa Bay, definitivamente, y hablando de bajas, tenemos a Trailer Glassnow, torcedura del oblicuo izquierdo, dejó el juego de rehabilitación, el miércoles, luego de una sola entrada, y 11 picheos, luego de que se anunciara, que tenía rigidez, en su lado derecho, fue reevaluado el jueves, y Kevin Cash, dejó saber, que él está bien, y todo, pero, cuando, cuando le hicieron los análisis, volvió limpio, se espera, que Glassnow vuelva entonces, a lanzar, durante el fin de semana, tenemos aquí, noticias de los Minnesota Twins, tenemos a Max Kepler, contra el segura de Hamstreet, pero van a seguir con los Hamstreet, fue puesta en la lista, de lesionados de 10 días, el sábado, luego de una lesión, durante el juego, contra los padres, dos días antes, y aquí hay una baja, una baja que me duele a mí, en San Diego, tenemos a Hugh Darvish, abandonó el juego, el juego, el jueves, contra los Twins, permanentemente, luego de tener una rigidez, en sus triceps, luego de completar, seis entradas, con 80 picheos, pero luego de esto, Bob Melvin, tomó la decisión, de sacarlo, luego del juego, Darvish dejó saber, que él ha pasado, por esto anteriormente, y que no tiene, muchas preocupaciones, si hubiese sido codo, o hombro, pues ahí yo te digo, que hay problemas, pero Tracer, sí señor, sí señor, bueno tenemos, a los Chicago Cubs, tenemos a Nico Horner, torcedura de hamstring izquierdo, fue puesta en la lista, de lesionados de 10 días, el viernes, obviamente retroactivo, el jueves, cuando sufrió la lesión, mientras corría, de primera a tercera base, en el juego, del lunes, contra los cardenales, aquí tenemos, a Kyle Hendricks, luego de que Hendricks, completara su sesión, de bullpen, en el Wingly Field, el 6 de mayo, completó 6 entradas, sin carreras, en su juego de triple A, el veterano, al saber, tuvo 4 strikeouts, y permitió 2 hits, sin walks, con 61 picheos, y es muy probable, que tenga otro comienzo, de rehabilitación, en Iowa, sí señor, y aquí nos movemos, a los Arizona Diamondbacks, tenemos a Joe Murphy, este, Joe, Mantiplay, perdón, torcedura de hamstring derecho, fue puesta en la lista, de lesionados, de 15 días, el viernes, retroactivo el jueves, cuando se, cuando el revista, pichó, un tercio de entrada, contra los Marlins, en su última salida, el lunes, wow, y aquí vamos, para el equipo, del panamio, Nostradamus, los bostos rexos, Adam Duhal, fractura, del radio distal, esto no pinta bien, ya no tiene yeso, y fue movido, a la lista de lesionados, de 60 días, así que eso está bien, así que lo mínimo, que podemos esperar, de su regreso, aproximadamente, sería para el 9 de junio, si todo sigue bien, pero está larguito, la recuperación ahí, vamos entonces, con los carolados Rockies, tenemos que, Antonio, Sancetara, torcedura, del codo derecho, Bob Black, dejó saber, que se espera, que no necesite operación, pero, estará en descanso, por tres semanas, pero en su conocimiento, su conocimiento, el miércoles, tuvo rigidez, y en su antebrazo derecho, y el pitcher, dejó saber, que no ve regreso, hasta dos meses mínimo, eso es Tommy Young, es que, tú sabes, cómo empieza la cosa, así mismo, así mismo, está D-Gron, pero pues, ellos no lo dicen, no sé por qué, pero veremos a ver, Hashtag Tommy Young, 2023, y Hamstring, y Hamstring 2023 también, wow, tenemos a Germán Marquez, tuvo operación en su, Tommy Young, hablando de, el viernes, y se perderá el resto, de la temporada, sí señor, y tenemos de parte, de los Cleveland Guardians, a Mike Zunino, fue sacado de la alineación, una hora antes, del primer picheo, el viernes, por rigidez en el cuello, Churchill Union, bueno, vamos a ver, te rías, te rías, Tristan McKenzie, mano mío, torcedura, del terés derecho, básicamente, el terés es el muslo, que corre, el músculo, perdón, que corre debajo de la axila, toda esta parte de aquí, eso es lo que él tiene, esta lesión es muy común, en los jugadores de béisbol, críquet y el bowling, por ejemplo, tuvo una sesión, en el bullpen el jueves, y todo fue bien, se espera que lance nuevamente, en Arizona, tiene unas cosas personales, que resolver y todo, y se espera que regrese, de estas cosas, y entre directamente, es rehabilitación, para seguir jugando, con el equipo, le hace falta, a Cleveland, que Tristan regrese, urgente, sí señor, tremendo pitcher, bueno, esto es, los atléticos de Las Vegas, o de Oakland, bueno, no sé, en in between, los atléticos, vamos con, Mason Miller, salió de la lista, de los lesionados, el jueves, retroactivo, el 8 de mayo, luego de experimentar, rigidez, en el antebrazo derecho, luego de su comienzo, el domingo, contra Kansas City, Mark Cotsay, dejó saber, que Miller tendrá, una segunda opinión, el jueves, y los resultados, de este Marais, dejaron saber, que su codo, está bien, así que son buenas noticias, tenemos a Ramón Laureano, protocolo de contusión, tiene la luz verde, de MLB, para volver, en la serie del jueves, en la noche, contra los Rangers, no está en la alineación, pero está disponible, para salir del banco, Laureano fue, el lunes en la serie, contra los Yankees, luego de darse, contra la pared, en el right field, cuando brincó, para coger una bola, si sabía, y aquí tenemos, los Toronto Blue Jays, tenemos Adam Simber, distensión, del rhomboides, derecho, de la parte superior, de la espalda, básicamente, todos los músculos, que corren, en la parte superior, de la espalda, este comenzó, rehabilitación, el jueves en AA, donde tuvo 17 lanzamientos, dos tercios de entrada, se espera, que haga, una o dos apariciones más, en rehabilitación, y tenga su regreso, con el equipo, y tenemos aquí, en los Detroit Tigers, a Spencer Turnbull, fue puesto en la lista, de lesionados, de 15 días, el viernes, luego de tener molestia, en el cuello, fue puesto en, en observación, y en opción, para AAA, el fin de semana, pasado, pero fue removido, del juego, de que lamentablemente, se consultara, con el MRI, y doctores también, y un especialista, independiente, que se literalmente, trajeron a todo el mundo, y cuando verificaron, todas las cosas, tiene lesión, en el cuello, y eso no pinta nada bien, bueno, y terminamos, con los Washington Nationals, tenemos a Corey Dickerson, tensión, en la pantorrilla izquierda, fue a un juego, de rehabilitación, en AAA, la meta para él, es jugar, de 6 a 7, entradas el viernes, y luego de esto, pasó, y luego de esto, pasará a jugar, como DH, en el juego de sábado, y si todo sale bien, en el juego, del domingo, jugará, Left Field, bueno, yo creo que ya, con eso estamos, lo que hay que decirle, a la gente, es que, se suscriba, de like, que comente, comparta, que sea parte, del Red Ross Sports, no solamente estamos, cubriendo el B, también estamos, cubriendo los playoffs, de la NBA, y yo tengo, como un dolorcito, en el cuello, estoy como Chelsea, ahora, yo no sé ustedes, pero yo me voy, yo me voy a ir, para la sala de hospital, yo me voy a ir, con el tres letras, Juan, vamos para la sala de hospital, el viernes de eso, vamos a aprovechar el viernes, vámonos, mientras tanto, seguimos en tres, y dos, y dos, ¡Woo!